... ...habilitado para nuestra clase de interactividad de Mediatez. Bien, como les decía, va a ser una sesión cansadora, va a ser una sesión de tres horas, vamos a practicar hoy día creatividad, vamos a practicar algunas herramientas, vamos a entrar, o tratar de entrar a lo que es la parte de Mediatez, que básicamente la Mediatez está muy ligada a lo que es la parte de la interactividad en cuanto a conceptos, sin embargo hay algunos otros elementos que observar, que es revisar, es más teórico, la Mediatez no es un concepto que es relativamente nuevo, ya desde los años 80 se denotaba este tipo de ideas, de conceptos sobre la Mediatez, vinculado con la televisión, con la radio, y ahora ha saltado a temas netamente digitales. Ok, entonces como les indicaba, vamos a realizar esta sesión de tres horas hasta las 10 de la noche, vamos a hacer un break, a eso de las, más o menos, a las 8 y media, para que ustedes puedan ir a tomar un vaso de agua, un café, unas empanadas, porque es cansador, ¿no? Es cansador estar tres horas y mucho más en estas sesiones virtuales, que pareciera que sí estamos en casa, nos conectamos, pero al final resulta ser que nos cansamos mucho al observar a una persona hablando por la pantalla, cuando el mismo computador, el mismo celular nos está motivando a que nosotros revisemos información multimedia de otro ambiente, de otro ámbito, ¿no? Las emociones que nos causan estar con un dispositivo digital son muchas y nosotros por el lado del marketing debemos observarlo como fructíferas y por el lado del consumidor, esos señores deben considerarse como unos consumidores digitales, ¿no? Deben consumir esa información, ¿no? Deben consumir información antes de consumir el producto, antes de consumir el servicio, ¿ok? Espero que estén con todas las pilas puestas para realizar el día de hoy las actividades correspondientes y obviamente el avance que vamos a tener. Ok, ya estamos prácticamente, creo, completos, como siempre están faltando los dos baroncitos de la clase, ¿no? Creo que siempre llegan tarde, ¿no? No sé qué estará pasando. El cambio de las señoritas, bastante puntuales. Comenzamos entonces, por favor. Habíamos hablado en la introducción acerca de la creatividad. De hecho, en estas herramientas, en estas herramientas que nosotros conocemos de interactividad o en la publicidad que vayamos a utilizar para interactividad, debemos desarrollar el aspecto creativo. Tal vez estoy utilizando de mala forma la palabra de desarrollo, ¿sí? Más que todo es despertar la creatividad. Les había comentado que antes, en la educación antigua, ¿sí? Se consideraba que solamente 3 de cada 10 personas tenían bases creativas, tenían ideas creativas. Hoy en día eso no es tan cierto, ¿sí? Hoy en día se indica que todas las personas, que de cada 10 personas, los 10 tienen creatividad, en menor o mayor grado, la idea es hacer despertar esta creatividad, ¿ok? Es comenzar con el chispazo inicial para pasar al siguiente nivel, que sería un nivel de innovación, ¿ok? De hecho, la creatividad no es el activo. El activo principal del área del conocimiento es la innovación. Sino la creatividad viene a ser el elemento más preponderante y fundamental que nos va a llevar al desarrollo de nuevas ideas. Ese desarrollo de nuevas ideas se llama la aplicación de la información, ¿correcto? Les digo cómo es la cadena. Se los voy a escribir en la pizarra, ¿sí? Les digo cómo es la cadena. Creo que ya se los he escrito, pero les voy a hacer de acuerdo. Estoy en la pizarra, por si acaso. Estoy tanto en el Zoom como en la pizarra virtual. Nuevamente, la pizarra lo van a encontrar en el Moodle, ingresando, le dan un toque, le dan un clic ahí en la pizarra virtual e inmediatamente van a estar ahí todos en la pizarra. La cadena es la siguiente, gente. Todo siempre empieza con el dato, ¿de acuerdo? Todo empieza con el dato. Especialmente en este mundo de lo que es las tecnologías de la información y la comunicación. El dato siempre es el principal activo para después estructurar información. ¿Alguien me puede decir en sus palabras qué es el dato? ¿Cómo considera el dato? ¿Qué es el dato en sus palabras? Puede ser la información, puede ser características que tenemos, pistas, no sé. Sí, exacto, exacto, ¿no? El dato no es más que el mínimo elemento para generar información. Escribimos en la pizarra. Mínimo elemento para generación de información. Así no estoy escribiendo mal, a ver, para generar información, ¿de acuerdo? Entonces, este mínimo elemento para generar información, como les decía, donde está Narda, básicamente te va a dar ciertas características, ciertos apuntes acerca de algún ambiente de estudio. Entonces, el siguiente elemento en esta línea, viene a ser justamente la información, ¿de acuerdo? La información. Esta información, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se traduce, linda gente, esta información? Para ustedes, ¿qué es la información? ¿Qué es para ustedes esta información? ¿Qué es la información? ¿Podría ser el conjunto de datos? Exactamente, Narda, ¿no es cierto? Exactamente. Es el conjunto estructurado de datos. Es bien sencillito la respuesta, ¿no? Si el dato es el mínimo elemento para generar información, la información no es más que el conjunto estructurado de datos. Punto, se acabó. Y en la era de la información, que ha iniciado en los años 70, hasta los años 90, ahí terminaba la cadena. Terminaba en dato y terminaba en información, ¿no? Entonces, ya en los años 90, sale un elemento más que viene a ser el conocimiento. Y este conocimiento en temas de información, en temas de datos, no es más que la aplicación de esta información. Aplicación de la información. Ahora, no es tan sencillo. Obviamente que la pizarra virtual, igual que el papel, aguanta todo. No es tan sencillo, ¿no? Pasar de datos hacia la información y después pasar hacia el conocimiento. Son elementos que debemos desarrollar y que resultan ser de alguna u otra forma un poco complicados. Hay un librito muy interesante de Peter Thiel. Les había comentado, ¿no? Les voy a escribir acá. Peter Thiel. Peter Thiel. ¿Quién es Peter Thiel? Peter Thiel no es más que uno de los cofundadores de PayPal. ¿Qué es PayPal? ¿Qué es PayPal? ¿Qué es PayPal? Yo voy a hablar de la plataforma PayPal. Estoy, lamentablemente, están muy calladas. Yo sé que es viernes. Yo sé que es viernes, pero estamos en casita, así que no se preocupen. Terminamos a las 10 y vamos a empezar con lo que es la noche de solteras, de solteros. No se preocupen, ¿no? Entonces, tranquilas. ¿Tienes un tema de pago? Exactamente, Rocío, ¿no? Bueno, estamos hablando acerca de lo que es esta plataforma PayPal. Es una de las plataformas principales para realizar pagos online, ¿no? Entonces, es una de las más conocidas, de hecho, ¿no? Peter Thiel es uno de sus fundadores. A partir de esta plataforma se han ido generando ciertos inversionistas de riesgos, como se añade como Elon Musk, como Hawkman de LinkedIn, y son alrededor de 21 personas que conforman la mafia de PayPal. Es la mafia de PayPal que, bueno, ellos lo llaman así, la mafia, porque el primer nivel, nuevamente, es un grupo. Y un grupo no tiene, no tiene las características de trabajar bajo un cierto objetivo. El equipo sí lo hace, ¿no? Pero la mafia consta, además, de lealtad. ¿Ok? Y por eso se han denominado ellos la mafia de PayPal. Tenemos un chat, lo vamos a revisar. Narda, Narda Liaga, y está participando, Narda, y está recién rumbo a casa, ¿no? Esperemos que llegue tranquila. Y si se puede participar, genial. Ok. Muy bien, entonces, hay un librito, como se lo ha escrito en la pizarra, de Peter Thiel, que es de 0 a 1, ¿no? Les recomiendo este libro, es muy interesante. Habla acerca de cómo nosotros debemos llegar a aspectos innovativos a partir de la creatividad. Y eso es pasar de 0 a 1 sin considerar la globalización. ¿Ok? Entonces, en el intermedio de este conocimiento, o para la generación de este conocimiento, en la era del conocimiento, se considera como principal activo a la innovación. A la innovación, ahí está, se lo estoy escribiendo en la pizarrita, ¿no? Entonces, básicamente, si yo quiero generar conocimiento, debo generar innovación, ¿no? Y para generar innovación, ¿qué es lo que preciso? Precisamos lo que estamos revisando. Creatividad. ¿Ok? La creatividad. Y esta creatividad, obviamente, va a ser la plataforma base, lo que te va a colaborar a que ustedes puedan desarrollar una nueva idea y fundamentarla en lo que es la innovación, ¿sí? ¿Qué es la innovación? No es más que crear o mejorar algo. Punto. Y la creatividad es el desarrollo de ideas. Ese concepto, nosotros debemos aplicarlo a este tema de interactividad. ¿Cuál es el primer elemento de la interactividad que habíamos revisado? Ahora que están calladitas, yo voy a consultar entonces, ¿no? A ver, don Marí, don Pingüe, ¿cómo se llama Peter? ¿Qué fue? Liliana. Liliana, ¿cuál es el primer elemento de la interactividad? Que ya lo hemos visto. Liliana, Lizeth. ¿La innovación, letra de entretenimiento? Interacción. Interacción con el usuario. Interacción entre las personas. Ese es el primer elemento que deben considerar en la interactividad. El segundo elemento que debemos considerar, Neiva. Neiva. Buenas noches, sí. ¿Cuál era la pregunta? Ya sabemos cuáles son los tres elementos que debemos considerar en la interactividad. El primero ya lo hemos revisado, de ese ya hemos hablado, ¿no? Que era lo que nos dijo Erika, es la interacción con el cliente, es la interacción con las personas. ¿Cuál es el siguiente elemento que se debe considerar en temas de interactividad? No sé. La respuesta la tienes en la pantalla, es la creatividad. ¿Ok? Ya. Les presento a John, les presento a John Cao. John Cao es uno de los gurús en temas de creatividad. En realidad, es más conocido por temas de innovación. ¿Ok? John Cao. Sin embargo, yo lo prefiero mantener en temas de creatividad, ya que su teoría del Yao Ming, que él lo dice que, esa teoría lo ha puesto ese nombre porque a él le gustaba mucho el jazz, y el jazz es una conformación de personas con diferentes capacidades. Entonces, lo mismo tiene la teoría de generación de innovación, que lo ha denominado como el Yan Ming, John Cao. Dice, para generar innovación hay que juntarse con diferentes personas. Tienes que ser más que todo transdisciplinario, multidisciplinario. Tienes que juntarte con comunicadores sociales, economistas, ministros de empresas, marqueteros, ingenieros de sistemas, veterinarias, no sé, con lo que quieras, para que básicamente vayas a desarrollar algo nuevo. ¿No? Eso es lo que, eso es lo que argumenta John Cao. Se los voy a escribir acá en la pizarra, aquí abajito su nombre. John Cao. John Cao, para que lo busquen. Y van a encontrar mucha información referente a este señor. Está acá en la parte de abajo. John Cao. Sobre la innovación, ¿no? Y su libro de Yan Ming, que habla acerca de estas capacidades que se había comentado y cómo juntarlas. Pero, si nosotros leemos un poco más, vamos a encontrar que su teoría tiene mucha relación con otra persona, con un psicólogo que ya está, creo, por los ochenta y tantos años, ¿no? Un psicólogo que nos va a dar una teoría muy interesante, ya en los años ochenta, ¿no? Y va a decir, ¿sabes qué? Tú debes hacer o debes resolver problemas de diferente forma. No siempre utilizando el pensamiento lógico, ¿ok? Porque, ¿qué es lo que hacemos las personas? Cuando nos dan algún problema, cuando tenemos algún problema, cuando estamos ante algún conflicto, siempre tratamos de buscar una solución lógica, gente. O sea, una solución basada incluso en metodologías cuantitativas, ¿no? Y eso en el marketing digital, como puede servir, también puede ser una limitante, ¿sí? Y Edward Bono te indica, muy bien, ¿sabes qué? Para que encuentres soluciones creativas ante estos conflictos, ante estos problemas que se están presentando, ¿qué es lo que tienes que hacer? Básicamente, hacer funcionar el lado derecho del cerebro, ¿ok? Donde se encuentra la parte creativa. Ustedes bien conocen que el cuerpo funciona de manera transversal, ¿no? El cerebro, ¿no? El cerebro hace que el hemisferio derecho maneje el lado izquierdo. El lado izquierdo maneja el lado derecho, ¿no? Entonces, según estudios, la parte creativa se encuentra en esta parte de acá, en la parte de atrás de la nuca, ¿no? En el lado derecho, ¿ok? Y esa parte creativa es la que no hacemos funcionar, ¿no? La que no hacemos funcionar mucho, sino cada vez que se presenta un problema. Siempre estamos pensando con el lado lógico, que es el lado izquierdo del cerebro, ¿ok? Siempre estamos encontrando un, o tratando de encontrar una solución causalística, lógica a esa situación, ¿no? Que es totalmente válido, totalmente válido, ¿no? Pero él, de manera un poco inseverente, te va a presentar la teoría del pensamiento lateral, ¿no? Les presento a Eduard Bono, este psicólogo, que, como les digo, ya está con unos ochenta y tantos años, ochenta y cuatro, ochenta y cinco años, que ha evolucionado la forma en la cual se encuentran solucionados los problemas a partir de aspectos netamente creativos, ¿no? Y que hoy en día es muy utilizado en lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. Estas empresas de tecnologías de la información y la comunicación están dando otro modelo, ¿sí? Están dando otra concepción, ¿no? Les había comentado que, por lo menos, a mí me agrada mucho ese tipo de pensamientos de estos, de estos yanquis, de estos americanos, que se están imponiendo en algunas esferas de trabajo, por ejemplo, con jóvenes, ¿no? Los millennials, los, la generación de los Z, tienen otro tipo de pensamiento, ¿no? Ya no les puedes decir, o no pueden pensar de la misma manera que piensan los X, ¿no? Tienen otros tipos de necesidades, le encuentran otros tipos de beneficios a los productos, a los servicios, hasta el punto que se han vuelto prosumidores, es que es algo que entra dentro de la inmediatez. Más adelante vamos a revisar eso, ¿ok? Entonces, Edward Pono te va a decir, a ver, señoritas y jóvenes, para tratar de encontrar solución a un determinado problema, no siempre háganlo con el pensamiento lógico, ¿sí? Traten de encontrar respuestas locas, ¿no? Esa es la, esa por si acaso, es la palabra clave, ¿ok? ¿Cómo está, Jenny? Buenas noches. Esa es la palabra clave, ¿ok? ¿Cómo está, Jenny? Es la palabra clave, la palabra loco, la palabra loca es una palabra clave en temas de lo que es las tecnologías de la información y obviamente las demás ramas como lo es el marketing digital, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas de las herramientas que nosotros utilizamos, que nos sirven para comunicarnos, que nos sirven para, como redes sociales, que nos sirven para mensajerías instantáneas, que nos sirven para publicidad y otras más, básicamente han sido desarrolladas por personas locas, que en algún momento se han puesto ahí a empezar a desarrollar el producto, el servicio, y ellos mismos dicen en varias entrevistas, les invito a que vean el YouTube, por ejemplo, cuando le hacen la entrevista a Max Zuckerberg, ¿quién es Max Zuckerberg? Dueña de Facebook. Exactamente, Neiva. De Lassie Page y Serge Breen, ¿quiénes son los señores? Lassie Page, Serge Breen, ¿no? Dueños de Google, Jeff Bezos, ¿conocen a Jeff Bezos? El dueño de Amazon, el mismo Jordi Muñoz, el que inventó los drones, el mexicano multimillonario, ¿no? Cuando les hacen las entrevistas ellos siempre dicen, cada vez que yo estaba desarrollando mi producto, que yo estaba ahí programando el servicio, estaba tratando de idear, siempre había gente que me decía, estás loco, tú estás loco, esto no va a funcionar, ¿no? Por eso se dice que es la palabra clave. Si ustedes están haciendo algo, están desarrollando algo, están pensando una idea creativa que les va a llevar esto a la innovación, y si alguien les dice loco, estás loca, Fabiola, sugerencia, métanle, métanle, adelante, que puede ser un total éxito y se puedan convertir en los nuevos multimillonarios del mañana. Esa es la palabra clave, ¿ok? Entonces tratemos de pensar un poquito con el pensamiento lateral, con el lado derecho del cerebro. A ver, este señor en su teoría nos plantea lo siguiente, nos plantea los seis sombreros para pensar, ¿ok? Estos sombreros son los colores amarillo, este de acá no es celeste, aunque me gustaría que fuera celeste, pero no es celeste, es azul, ¿no? Este de acá es blanco, este de acá es el verde, el rojo y el negro, ¿ok? Cada uno de estos sombreros, cada uno de estos colores, tiene su propio significado, ¿no? Según lo que es este pensamiento lateral. Vayamos a la pizarra, ¿sí? Vayamos a la pizarra que les voy a explicar ahí en qué consiste cada sombrero. Lo voy a borrar, por favor, el marco. Solamente hay dos personas en la pizarra, ojo. Vayamos a la pizarra. A ver, vayamos en relación a lo que está en la diapositiva. Coloquemos el primer color, ¿sí? El primer color. Y este color, según el pensamiento lateral, ¿sí? Según el pensamiento lateral, indica que las personas que tienen este sombrero, ¿sí? Son personas bastante positivas, siempre piensan en positivo, ¿ok? Siempre piensan en positivo. Escribamos, entramos acá. Este color son los positivos, ¿sí? Los que siempre te están animando, siempre le encuentran cosas buenas a las cosas malas, nunca se desaniman, siempre están ahí con fuerza dando motivación al equipo, ¿no? Esos son los de color amarillo. El segundo color, que les decía que me gustaría que fuera celeste, pero lamentablemente no lo es, ¿sí? Es este color de acá que estoy escribiendo en la pizarra. Estos señores, dice que son aquellos que tratan de tener el control, ¿sí? Tratan de tener el control en una discusión, por ejemplo, en un debate. Son un poco autoritarios, dice, los colores azules, ¿sí? Tratan de mantener siempre el control. Siempre tratan de tener la razón en todo, ¿ok? Obviamente que lo hacen desde un pensamiento donde practican lo que es la dialéctica. Entonces, los controladores argumentan, ¿no? Argumentan, te hablan, incluso pueden ser un poco retóricos, pero siempre tratan de mantener el control de un equipo. ¿Ok? Son líderes natos de ese Eduardo. ¿Ok? Pasamos con el siguiente color. Este color de acá, ¿sí? Estoy en la pizarra, por si acaso. Pasamos con el de acá. Son aquellos neutrales, ¿sí? Son los famosos neutrales. ¿Ok? Neutrales, ahí están. Y los señalamos. ¿Ok? Estos neutrales, ¿sí? El color blanco, los neutrales, dice que tratan de que el equipo no se... no entre en conflicto. Por ejemplo, estos colores, los blancos, son muy utilizados en esas charlas de género, ¿no? O en temas de género. Se dice, por ejemplo, que en género, en un grupito, en un equipo de señoritas, siempre debe existir un varoncito para que las señoritas no se agarren de las chascas, ¿sí? No se pelee. O sea, el varoncito es el conciliador de eso, ¿no? Y después también pasa lo contrario. Si hay un equipo, un grupo de puro varones, dice que siempre tiene que haber una mujercita para que sea la neutral, ¿no? Para que los varones no se hagan a puñets y patadas, ¿no? Para que trate de encontrar un equilibrio en el equipo. Esos son los colores blancos, esos son los neutrales, ¿no? El siguiente color, el siguiente color, el color negro, hace referencia aquí. Ya estamos pasando al otro extremo. Este color negro, como los amarillos eran los positivos, los colores negros van a ser los negativos, dice Edor Bono. Este tipo de personas, los de sombreo de color negro, dice que todos siempre le encuentran algo malo. Tú quieres hacer algo, le dices, tengo esta idea, podemos realizar esto, esto, esto. Y ahí entre este color negro dices, estás loco, pero no, ¿cómo se va a hacer eso? Imposible, ¿no? Aquí va a fallar. Ah, entonces haremos esto. Tampoco se va a poder porque ya tenemos este otro como obstáculo. Ah, entonces, ¿qué te parece si hacemos esto? Tampoco se puede, pues estás demente. Si hacemos esto, se va a asignar esto de acá. Siempre le encuentran un pedo los negativos, ¿no? Esos son los de color negro. Sin embargo, cumplen una función importante dentro del equipo porque el amarillo es tan soñador, o sea, es tan positivo, que dice, va a funcionar, va a salir, ¿no? Que el negro a momentos le hace aterrizar. Le dice, a ver, tranquilo, calmate, ¿sí? Coloca los pies sobre la tierra. De esta manera tiene que funcionar. Ah, muy bien, ¿no? Entonces también es parte conciliadora lo que son los colores. El siguiente color, el siguiente color, los rojos, ¿sí? Los rojos. Estos rojos, Eduard Bono, te dice que son los emocionales, ¿sí? Estos señores piensan mucho con el corazón, ¿ok? O sea, tratan de resolver problemas con el corazón, con emocionales, ¿no? Siempre es bueno contar hasta 10 para tratar de encontrar alguna solución ante un determinado problema. Pero los rojos lo hacen de manera tan emocional, son muy espontáneos. De hecho, una de sus características de estos rojos, por ejemplo, es que toman decisiones, pero así en la rápida, ¿no? Pero eso puede ser muchas veces una ventaja, ¿de acuerdo? Una ventaja, porque tenemos a personas que pueden procesar la información de manera rápida, sus emociones juegan en ese instante y toman la decisión. ¿Ok? Esos son los emocionales, ¿de acuerdo? Y por último, Eduard Bono te habla acerca de los verdes, ¿sí? Los verdes, gente linda, son los rechazados por naturaleza, porque prácticamente Eduard Bono son, le indica que pertenecen a los creativos, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo los rechazados? Porque son los que les estaba hablando los famosos locos. Estos creativos siempre tienen alguna solución media abstracta, ¿no? ¿Cómo podemos pasar clases virtuales? Ah, ya se hace, pasaremos mediante hologramas. ¿Estás loco? ¿Cómo es pasar clases mediante hologramas? Y puede funcionar en el tiempo. Esos son los verdes, los creativos. Siempre los rechazan por sus ideas, siempre los rechazan por sus soluciones ante diferentes problemas. Pero en el fondo pueden funcionar, dice Eduard Bono. Y de hecho son los que más funcionan, porque son creativos estos señores por naturaleza. ¿Ok? A eso se refieren los seis sombreros para pensar. A eso se refiere el pensamiento lateral. Por favor, ¿alguna consulta, alguna duda, antes de pasar a su actividad? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Se ha entendido lo que es el pensamiento lateral? Muy bien. Ok, entonces ahora es su turno de ustedes, ¿sí? Entonces, practiquemos, ¿sí? Practiquemos creatividad. Vamos a revisar una serie de preguntas, ¿ok? Que ustedes me la van a tener que responder en un corto tiempo. ¿De acuerdo? Persona que no responda, ¿sí? Persona que no responda, básicamente ya tiene un desafío menos. ¿Ok? Entonces, todas deben participar, ¿no? Todas y todos deben participar en esta, en esta sesión de preguntas, ¿no? Alrededor de unas siete, ocho preguntas que vamos a realizar, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Está, está genial. Sí, está genial. Por cada pregunta vamos a aceptar tres respuestas, ¿no? Si le atina, perfecto. ¿Ok? Pero todos deben participar. Persona que no participa, lamentablemente, habrá perdido su desafío o su segundo desafío. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, dice la primera pregunta, la carrera, dice, ¿no? Durante una carrera, dice, tú adelantas al segundo cosedor. ¿En qué posición estás? Neiva. ¿Raviola? Segundo. Perdón. Segundo. Segundo. ¿Quién apoya a Fabiola? Segundo. Rocío, muy bien. ¿Quién más? Segundo. Segundo, ¿no, eh? Listo, claro, estás listo, ¿no, eh? Durante una carrera, tú adelantas al segundo cosedor. Primero. Primero, dicen por acá, ahí está, ya veo otras respuestas. Esas respuestas son interesantes porque pueden ser parte del lado creativo. Pero esto tiene algo de lógica, ¿no? O sea, ¿qué dice? Durante una carrera, dice, tú adelantas al segundo cosedor. O sea, adelantas a este que está acá. Si lo adelantas, ¿no? Tú que eres tercero, cuarto, no sé, pero lo adelantas al segundo, pasas inmediatamente a esta posición. Llegas a ser el segundo, ¿no? Comunica a Fabiola, eso sí. Empezamos a calentar motores. Esto es bastante sencillo. Siguiente, siguiente pregunta. Las tres habitaciones. ¿Ok? Dice, tienes que elegir entre tres habitaciones. En la primera hay un incendio. En la segunda está llena de tigres hambrientos que no han comido en tres meses. Te van a comer, te van a comer, de hecho. Y la tercera está llena de asesinos con ametralladoras cargadas. Te van a disparar. ¿Qué habitación escogerían? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Liliana, Ingrid. Ingrid, la B. ¿Por qué? ¿Por qué Liliana, la B? La uno, dice Hugo. Genial. Igual la uno, dice Hugo. La B, la B. Jenny, ahí va, genial. La B, la B. La B. Vamos con Miguel Ángel. ¿Por qué la A, Miguel? En la primera hay un incendio, indica... ¿Por qué usted elegiría la habitación A para salir? A ver, pienso que es la más factible porque en la segunda me parece que me indica que hay tigres hambrientos que no pueden tener... Claro, puede ser la más factible, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué usted elegiría? Está en esa habitación y necesita salir y ha elegido la A. ¿Por qué? Piensa, piensa, Miguel. Vamos. Yo sé que tienen las respuestas. ¿Tienen las respuestas? Hugo. Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Genial. Ninguno, licenciado. ¿Por qué, Hugo? Porque para qué vamos a entrar a la habitación que está con incendio, hay fiera, está de asesino, ¿para qué mejor me voy? Sí, eso es pensar con el lado creativo, exactamente, eso es lo que quiero, lo que Hugo en ese momento ha dicho, eso es pensar con el lado creativo, ¿ok? Fabiola, su respuesta. Licenciado, un favor, pero la pregunta dice, tienes que elegir entre tres habitaciones, entonces, hay que elegir una porque si no, nadie va a entrar, obviamente, a ninguno. ¿Y cuál elige usted? La tercera trataría de negociar con los asesinos. Ah, ahí está, eso también es otra respuesta del lado creativo, exactamente, ¿no? O sea, yo elijo la tercera porque les voy a dar su coima, pues a estos ametralladores, ¿no? Que no me maten. Genial. Fabiola, querías responder, adelante. ¿Por qué? Depende de la situación, digamos que si en la primera tuvieras alguna opción de con qué apagarlo, entonces te vas ahí. En la segunda, los tigres, supongo que ya van a estar débiles y no creo que te puedan comer, creo que les ganaría. Y en la tercera, si te quieres morir, a la tercera, ¿no? Interesantes las respuestas. A ver, veamos cuál es la respuesta. Elegiríamos la segunda, dice, ¿por qué? Porque los tigres, dice, hambrientos no han comido en tres meses, entonces, ¿qué han pasado? Están débiles. Están deshidratados. Se han muerto, ¿no es cierto? Tal vez ya se han muerto y ya. Se han muerto por inanición estos pobres tigres. Entonces, vamos a elegir la segunda opción, ¿no? Pero lo que indicó Hugo, lo que indicó Ingrid Fabiola, está genial. Eso es pensar con el lado creativo. No siempre encontrar respuestas lógicas. Muy bien. Siguiente, ¿no? Vayamos complicándose un poco más. La botella de vino, dice. Imaginen, dice, una botella de vino llena hasta la mitad. Y taponada con un corcho. ¿Cómo podrían beber el vino sin sacar el corcho ni romper la botella? Tenemos a Fabiola, tal vez que nos puedas responder. Estamos hablando del vino. Tarija. Respuestas a la una. Respuestas a las dos. Podríamos abrir un huequito en el medio del corcho. Exacto. Exactamente. ¿Qué más? Hugo. Hugo. No está la botella ahí. Y es una botella de vino. Y es algo, o sea. La imaginación está ahí. No dice, está la botella ahí, ¿cierto? Pienso que eso es una imaginación. Es un pensamiento. Ah, ya. También. Eso es una buena respuesta, claro. Imaginen, me baso en eso. Si no hay la botella, entonces ya está abierta. Solamente, solamente puedo entrar en el aspecto de la insoniación, que también es un, es un, una metodología, entre comillas, para despertar la creatividad. Buenas respuestas. ¿Erika? ¿Qué? ¿Qué se imagina, Erika? ¿Cómo podría beber vino sin sacar el corcho ni romper la botella? ¿Narda? ¿Neiva? ¿Respuestas? ¿Socio? Sí, licenciado, estoy de acuerdo con la compañera de hacerle un hueco en el corcho para poder tomar, si lo tuviera enfrente la botella, ¿no? Ahí está. Pero si solamente imagino, entonces ya el corcho posiblemente no sea, no tape totalmente y pueda tomar igual. Podría ser, podría ser. O podemos empujar el corcho hacia adentro para tomar, para tomar el vino. Eso quería decir, Luis. Ahí está, ¿y por qué no lo dijeron? Porque me, me antecedí a mi compañera. Perfecto, excelente. Vayamos complicándonos. Este es un clásico, la casa abandonada. Imagina que estás solo, dice, estás solo de noche en una casa abandonada. Allí encuentran una lámpara de aceite, dice, una, una vela y leña, pero solo tienen un fósforo. ¿Qué van a encender primero? Respuestas a la una, respuestas a las dos, tres. Yo he creado que el aceite lo echas, perdón, el aceite lo puedes echar a la... El aceite lo podemos, el aceite lo podemos echar a la leña y usar el fósforo. Ah, verdad, ¿no? Sería, sería, es una opción muy interesante, Liliana. Genial. Pero lo primero. Liz, perdón. No, yo estaba diciendo que primero enciendo la vela para después encender la lámpara de aceite. Y luego recién preparar la leña para poder ver dónde está. Exactamente, podría ser también de esa manera, ¿no ve? Ya tenemos dos supuestos. Ingrid, adelante. El fósforo. El fósforo. Ah, ya tenemos las respuestas. El fósforo no esciendo nada. Claro, pues, lo primero que vamos a encender es el fósforo, ¿no? Y después van a tener las otras opciones que ustedes han indicado. Claro, ahí dicen, ¿no? Imagina que están solos de noche en una casa abandonada. Allí encuentran una lámpara de aceite, una vela y leña. Pero solo tienen un fósforo. ¿Quién encenderían primero? El fósforo. Y después, ya daríamos caso a Liliana, daríamos caso a Genia. Excelente, excelente. Ese también es un clásico. El hombre en el ascensor. Dice, un hombre vive en el décimo piso de un edificio. Cada día toma el ascensor hasta la planta baja para dirigirse al trabajo o ir de compras. Cuando regresa, dice, siempre sube en el ascensor hasta el séptimo piso. Y luego por la escalera, ¿no? Los estantes tres pisos hasta su apartamento en el décimo. ¿Por qué lo hace? Extraño, ¿no? A ver, les explico un poquito a este hombre. Todos los días va a su trabajo, pero utiliza el ascensor, ¿no? Vive en el décimo piso. Todos los días va a su trabajo, pero desciende en el ascensor. Pero cada vez que llega de su trabajo, solamente se va hasta el piso siete. Y después, tres pisos a pata, a pie. Respuestas. ¿Quiénes están calladitas? Neiva está calladita, o sí, o también. Narda también. Narda, pero ya debe llegar al trabajo, perdón, a la casa. Miguel también se ha relajado. Adelante, Ingrid. Narda, Narda, adelante. Podría ser que el señor se va arriba y es mejor bajar las gradas. Yo a veces, pues, se va hasta arriba y prefiero bajar. Pero claro, ¿no? Podría ser de que desea realizar ejercicio, ¿no es cierto? Se realiza ejercicio y dice, no, ¿saben qué? Licenciado, Hugo. Licenciado, dice, o sea, vive el hombre en el piso diez, vive en el piso diez, pero no dice que el ascensor es el piso diez. ¿Por qué no dice que baja del ascensor? Claro, no dice que baja cada día, toma la del piso diez hasta el piso siete solo tenga el ascensor y pueda bajar él de su décimo piso y el ascensor. Por eso es que llega al séptimo piso y se tiene que ir en las gradas hasta el décimo piso. Entonces, sería una pregunta un poco capciosa o que no está bien formulada, más o menos por ahí. Sí, pero dice... Ok, perfecto. Pero no dice, o sea, no dice desde el décimo piso, o sea, que toma el ascensor, porque si solamente va de la planta baja al séptimo piso, es el séptimo piso. Ok, se ha escuchado, se ha cortado, pero sí te entiendo la idea. Pero nuevamente, traten de pensar con el lado creativo, o sea, encuentren respuestas así, media absurdas, pero que en realidad son las respuestas. Neiva, Neiva. No, Jenny. Jenny y después Neiva. Bueno, sí, licenciado, aquí no nos dice si la persona es una persona mayor o es una persona bajita. Entonces, si fuera una persona bajita, podría ser que solamente esté alcanzando hasta el último botón que llega, sería hasta el séptimo y no al décimo. Ok, genial. Por eso es justamente la respuesta. Esa es la respuesta. Espero que no estén buscando en Google, ¿no? Así no va a valer. Aquí. Aquí tiene que estar el Google. Aquí tiene que estar, ¿no? Exactamente. No vale buscar en el Google. Sí, y esa es la respuesta. O sea, se trata de una persona, ¿no? Que dice que vive en el décimo piso. Entonces, obviamente, todos los días toma el ascensor tranquilamente para bajar hasta la planta baja, ¿no? Pero ya cuando lamentablemente llega a su trabajo, ¿no? Como dice Jenny, ya no alcanza, pues, al botón del décimo piso porque es una persona bajita, ¿ok? Solamente alcanza a puntear el séptimo piso. No tiene de otra de que subir a pata los otros tres pisos. Ok, genial. Esta pregunta, pues, no necesariamente puede ser esa la respuesta. Puede ser la respuesta de mi compañera que dijo que lo hace por ejercicio. O de mi compañero. Podría ser. O sea, tiene varias respuestas. Tiene varias respuestas. El pensamiento lateral no es determinístico, dice Edor Bono. Es decir, el pensamiento lateral no tiene una sola respuesta, ¿no? Mientras el pensamiento lógico, como es ya más cuantitativo, es más matemático, se basa en algunas leyes universales matemáticas. Entonces, ahí ya es más determinístico. Entonces, puede tener otras respuestas más, ¿no? Puede tener otras respuestas más. Excelente. Ese de acá también es muy bonito, ¿sí? Prohibido buscar en el uno. Cinco hombres, dice, iban juntos por un camino en el campo. Ok. Comienza a llover, ¿de acuerdo? Cinco personas, ¿no? Cinco hombres. Comienza a llover torrencialmente. Cuatro de ellos, de los cinco, cuatro de ellos empiezan a coser, ¿de acuerdo? El quinto, dice, no hace ningún esfuerzo. Ok. No hace ningún esfuerzo. O sea, no cose, nada. Los cuatro sí están corriendo como locos. Para darse prisa por llegar al punto donde deben llegar las cinco personas. Sin embargo, dice, se mantiene seco, ¿no? O sea, la quinta persona, el que no ha hecho ningún esfuerzo, se mantiene seco. Mientras que los otros cuatro que han corrido, que se han sacado la moda, la por al paso, se mojan totalmente. Los cinco arriban, pero juntitos al destino. Extrañamente. O sea, llegan juntos, llegan al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Cómo puede ser esto? Se nota. Para trasladarse solo contaban con los pies. No tenían paraguas. No había nada. ¿Se entiende la pregunta? Son cinco hombres. Empieza a llover. Cuatro de ellos se empiezan a coser. El otro, Pancho Feliz, no hace absolutamente nada. No hace absolutamente nada. Pero los dos, los cinco llegan al mismo tiempo al punto del destino. Pero cuatro de ellos totalmente mojados. Y el que no se ha apurado, seco, tranquilito llega. ¿Cómo pudo haber sido? Pienso que los primeros cuatro corren y vuelven. Ah, está. Uno se quedó y los cuatro han corrido y envuelto. Exactamente. Esas son las respuestas del lado creativo. Genial. ¿Qué más? O puede ser que uno se haya ido muy al lado de la pared, donde le llegaba al techo, digamos, parte del techo y era alto y tenía pasos largos. Ahí está. Ahí está. También puede ser eso, ¿no? Pero ya también estamos tratando de encontrarle lógica. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿dónde me voy a ocultar cuando está lloviendo, no? Me voy a la paredzita y como es eso sí, doy pasos largos. Pero es una respuesta valedera. ¿Quién más? Miguel Ángel. Quizás estaban llevando a un niño, digamos, y lo cubrieron y cubrieron los cuatro y ya llegó seco, digamos, al lugar. Ah, podría ser esa la respuesta, ¿no? Entonces, era un niño, la quinta persona. Y bueno, para que no se moje él, lo han tapado, lo han cargado, ¿no? Y han llegado junto al destino. Podría ser. ¿Qué otra respuesta tiene? Tal vez el que iba solo. Podría ser un camino más. Perdón. Tal vez el que iba solo ha tomado un camino más corto, donde había más árboles y no se ha mojado tanto. Un lugar, ¿no? Un despejadito. Sí, podría ser eso, ¿no? También. Buena respuesta. ¿Jenny? ¿O Narda? Podría ser, digamos, el sentido de la lluvia, porque hay lugares donde no siempre llueve torrencialmente. Puede que es como ir a Coroico. Coroico puede estar lloviendo y más allá puede estar lloviendo no tanto. Y podría ser también el sentido de la lluvia. Que les ha afectado más a los otros. Esa es respuesta lógica, ¿no? A ver. ¿Qué otras respuestas absurdas? Así de sencillo. ¿Qué otras respuestas locas? ¿Qué otras respuestas? No sé, como me ha dicho. Vuelan estas personas, ¿no? O sea, la quinta persona era Superman. Y, fucha, ha llegado al destino. En el que nosotros cuatro no hacían nada. Quiero hacer este tipo de respuestas. Jenny. Aquí dice que los cuatro sí se mojan. O sea, hay uno solo que no se moja. Y posiblemente es porque lo han alzado, lo han cubierto con algún plástico para que no se moje. Porque tal vez estaba delicado de salud. Ah, tal vez, ¿no? Tal vez podría haber sido eso. ¿Alguien más que da su respuesta? Entonces, la respuesta más que todo está vinculada con lo que nos dijo Miguel Ángel. La quinta persona, lamentablemente, ha pasado a mejor vida, ¿no? Es que es lo que pasa, que eran cinco personas, ¿no? Aquí están los cuatro, los cuatro que han corrido, que se han matado para llegar al punto de destino. Pero la quinta persona no ha hecho absolutamente ningún tipo de esfuerzo físico. Estaba tranquilito, ha llegado totalmente seco al punto de destino. Y bueno, como dice Ingrid, también podemos encontrar esos tipos de respuestas. Esa de acá tiene un poquito así de lógica, ¿no? ¿Ok? La Primera Guerra Mundial, un poco, un poco extenso, un poco largo. A ver, leamos. Dice, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el uniforme de los soldados británicos, dice, incluía una goza mazón de tela, ¿no? De los soldados británicos. No poseían, no había cascos de metal, no se colocaban cascos en la Primera Guerra Mundial, los ingleses. A medida que la guerra continuó, dicen, las autoridades militares comenzaron a alarmarse por la gran proporción de heridos en la cabeza. Decidieron entonces, dice, reemplazar la goza por un casco metálico. ¿Ok? Sin embargo, dice, se sorprendieron al descubrir que la incidencia de heridas en la cabeza aumentaba, extrañamente. Puede considerarse, dice, que la intensidad de la guerra era la misma antes y después del cambio. Así que, ¿por qué aumentó la proporción de heridos en la cabeza por batallón cuando los hombres llevaban cascos metálicos en lugar de gozas? En pocas palabras, lo que indica es que se colocaban sus gozitos, se colocaban sus gozitos y había gran cantidad de heridos en la cabeza. Pero cuando colocaron los cascos, aumentó, se disparó aún más la cantidad de heridos. Y no solamente en la cabeza, sino heridos en los brazos, en el pecho y demás. ¿Qué ha pasado? ¿Qué creen que ha acontecido? Uy, esto es decir que los he pescado en curva porque se han quedado totalmente callados. ¿Qué es lo que creen que haya pasado? Yo creo que es golpe con golpe, podría decir. Como el casco es más duro. Bueno, eso es lo que creo ahora. Sigo pensando. Ok, Liliana, entiendo. Es decir que... Puede ser. ¿Neiva? Puede ser que se han confiado. O sea, ya lo han tomado el casco como un... ¿Qué se dice? Cuando se protegen... ¿Qué se llama? Como un escudo, algo así. Ya. Como un escudo, podría ser. Ok, entonces que se han confiado con el escudo y bueno, pues lamentablemente no servía, digamos, el escudo. Claro, no, no. O sea, que se han confiado en el casco y lo han tomado como un escudo. Ajá. Ah, ya. Ok, genial. Perfecto. ¿Hugo? Sí. Puede ser, como decía, que el gozo era más... Tal vez no era visible ante los ojos del enemigo. El casco probablemente era más visible, ¿no es cierto? Y por eso que apuntaban más a los que tenían casco y demás, porque eran más visibles. Excelente. Les voy a dar 20 segundos para que cada uno de ustedes me dé una respuesta loca. Una respuesta así. Desfachatada. 20 segunditos. Puntamos. Dicen, tal vez los soldados se pusieron a jugar con el casco, quizás se lanzaban y se golpeaban, quizás lo vieron como algo de diversión también. Ahí está, esa es una respuesta del lado creativo, ¿no? Está bien, ¿no? Podría ser eso. Yigrid. No, yo más bien iba con parecida a la respuesta de mis compañeras, que si tenían la gorrita que era color marrón, se protegían más porque sabían que no estaban muy bien protegidos, entonces ellos se cuidaban más. Ya, ok, ¿no? Tal vez la gorrita era más dura que el casco, se lo habían fabricado mal. ¿Quién más? ¿Alguien más? Puede que sea una loca. Narda y después Jenny. Yo pienso que su casco tal vez fue muy, muy pesado. Narda, a ver, vayamos primero con Narda, Jenny y después Hugo. Narda. Yo pienso que su casco, dicen, yo pienso que su casco era muy, muy pesado y se lo pidieron que su casco. Ahí está, ¿no? Es una respuesta del lado creativo, ¿no? Tal vez Fuchara era muy pesado ese casco y te incomodaba y, no, pues mejor me lo saco, igual que el barbijo, ¿no? Ya me lo saco y para qué voy a estar con eso, ¿no? Y ahí lo seríamos, ¿no? Jenny, Hugo. ¿Podría ser eso? Jenny, por favor. Yo estaba pensando similar, o sea, que el casco es tan pesado que se lo sacan, ¿no? Pero, y cuando escuchaban algún disparo, se volvía a poner, pero ya muy tarde. Tal vez, ¿no? Tenían unos bolsillos grandes en los pantalones. Acaba el casco, lo guardaba, ¿no? ¿Podría ser Hugo? Sí, buena respuesta. Es una buena respuesta. Hugo, ¿cuál es su respuesta? Sí, puede ser que en el casco había una señal, una marca del ejército y era visible. Mientras lo más grande. Podría ser. Nardo también tiene una respuesta de algo creativo. No les quedaba bien, dicen, ¿no? O sea, me despeinaba el casco, cosa que no pasaba con el gorro de tela. Eso me mantenía mi cabellito bien peinadito. Iba así guapo a la guerra. O sea, en cambio, si me colocaba casco, fucha, ¿no? Las enfermeras me veían mal porque todo mi cabello es que me lo quitaba y mejor yo prefería que me hirieran para, antes que mi cabello se desparra más, ¿no? Tal vez el casco era muy chiquito y no lo usaban. Tal vez, es otra opción. Genial. Vayamos con la respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando utilizaban gorritos, ¿no? O sea, la cantidad de heridos no era tanto porque los mataban, pues. O sea, les llegaba la bala a su cabeza y chavos, adiós, ¿no? En cambio, cuando han aumentado, cuando han colocado los cascos, ¿qué es lo que ha pasado? Que el enemigo ya les trataba de disparar en otras zonas del cuerpo, ya no en la cabeza. Entonces, se ha aumentado la cantidad de heridos, ¿no? Porque antes se morían, ¿no? Los mataban. Como lanzan, colocó cascos, les llegaba la bala, pero al casco rebotaba, ¿no? Entonces, les herían en el brazo, en la pierna, y de esta manera se ha disparado la cantidad de heridos. Esas son las respuestas. Pero me han dado respuestas interesantes, ¿no? No les quedaba bien, se lo guardaban su casco. Esas son respuestas creativas. Esas son respuestas creativas. Muy bien. Este también es un clásico, la muerte en el prado. Es muy bonita la respuesta de esto. Un hombre dice, ya se ha muerto en un prado. En un prado donde prácticamente no hay nada, ¿sí? No hay animales, no hay hombres, no hay nada. Cerca de él, dice, cerca de él, donde está muerto, hay un paquete cerrado. Intrigante. No hay ninguna otra criatura en el prado, como les decía. No hay animales, no hay otras personas, nada. A 50 kilómetros a la redonda no hay nada. ¿Cómo creen que ha muerto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha podido morir esta persona? Pero la clave dice, en su investigación policial que han hecho, mientras el hombre se acercaba a ese lugar donde lo han encontrado muerto, él sabía que iba a morir. Esta persona me iba caminando, decía, a ver, allá creo que me voy a morir. Se dice, amor, pero el paquete también han encontrado al lado de él. ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Se cayó del avión? ¿Podría? Podría ser. No, se cayó del avión. No, estaba yendo a pedir. Que iba a morir, o sea. Una galleta y se cayó. Podría ser. ¿Quién más? Fabiola ya se ha tranquilizado, Fabiola. Ha bajado los decibeles. Miguel Ángel. ¿Cómo murió? Dice, dice, murió solo, yo pienso. Ahí está. Esa es la respuesta que te digo. Murió solo, claro. Que siempre, ¿no? Se ha muerto solo. Ya se le ha puesto. Murió solo. Muy buena respuesta. ¿Alguien más? Respuestas, vamos. O sea, ¿qué ha pasado? No hay nada, solamente un paquetito al lado de él. Solamente un paquetito. Pero mientras esta persona se acercaba a ese lugar donde lo había encontrado muerto, no se acercaba a ese lugar, él sabía que iba a morir. O sea, sabía que iba a morir en ese lugar. ¿Qué más ha podido pasar? ¿Y quién afirma que él sabía que iba a morir si estaba solo? Ya, pues ya sea también una respuesta. Genial. Buena respuesta. ¿Alguien más? Buena respuesta de Ingrid, ¿no? Interesante. Vamos, ¿qué ha pasado con Neiva, Erika, Fabiola? Podría ser que iba a tener un paro cardíaco, no sé, al ver a alguien con otra persona, algo así. Ah, tal vez, ¿no? Tal vez tenía marcapasos y no sé, él dijo... Sí, tal vez dijo, va a fallar ya mi marcapas, se acaban la pila, ¿no? Voy a morir, listo, podría haber sido eso, ¿no? Puede ser, es una respuesta interesante. ¿Quién más? ¿Alguien? Dicen si sabía que iba a morir. Posiblemente el doctor ya le podría haber detectado una enfermedad y por eso le estaba andando, qué sé yo, con su paquete de medicinas, botiquín, qué sé yo. Bueno, pienso... Sí, sí, sin embargo, esa es una respuesta más del lado lógico, ¿no? Entonces, estamos analizando el contexto, tal vez esta persona está enferma y estaba con su paquete de... Es una respuesta válida, de hecho, de hecho, ¿no? Pero algo más loco, ¿qué se les ocurre? ¿Nadie? Ok, daremos la respuesta. Adelante, adelante, Jenny. Jenny, adelante. Sí, bueno, posiblemente el paquete era muy pesado y el hombre que estaba caminando ya se murió, pero de pura sed. Ah, podría ser, ¿no? Estaba cargando el paquete en su espalda, porque tenía tanta sed que dijo, me da tanta sed que me voy a morir al yacito, podría ser. No hay nada. Sí, no hay nada, exacto. A ver... Es que es un lugar vacío. Es una respuesta válida, ¿no? Como muchas de las respuestas que han dado. Una de las respuestas es la siguiente. ¿Qué es lo que ha pasado? Es la persona que nos dijo Liliana, ¿no? Esa persona se ha arrojado del avión. Se ha arrojado del avión con un paracaídas, que era el paquete que han encontrado justo al lado de él. Y bueno, pues, ustedes saben que cuando este paquetito no se abre, tu probabilidad de que pasa mejor vida es del 75% para adelante. Entonces, no se ha abierto, no se ha abierto el paracaídas. Y mientras esta persona iba descendiendo, como no sabía, decía, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Ya sabía que se iba a morir. Me iba a chocar en tierra. Esa es otra de las respuestas de las muchis que han dado ustedes. Entonces, excelente. A ver este de acá. Hombre en el bar. Dice, un hombre entró en un bar y solicitó al camarero un vaso de agua. Extrañamente. Nunca antes habían encontrado. Dice, o sea, nunca se vieron el camarero con esa persona. Ni se conocían. Es la primera vez que se vieron. El cantinero, dice, sacó un arma, un arma, debajo del mostrador. Y apuntó al hombre. Ufa. Lo quería matar. Aparentemente. El hombre dijo, gracias, le agradeció de lo que le apuntó con el arma. Y se fue. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué es lo que creen que ha acontecido? Javiola, Tarija, ¿qué ha pasado? Se ha quedado calmada. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué creen que pasó? Dicen, terminó de tomar su vaso de agua y se fue. Le dijo, gracias, terminó de tomar el vaso de agua y se retiró de la cantina. Ah, claro, podría ser, ¿no? Entonces, entró y soltó a quemar un vaso de agua. Pero acá en la consulta, en ningún momento le ha dado el vaso de agua. Si no, este camarero, en vez de darle un vaso de agua, sacó la pistola y dijo, váyase de aquí. Y el otro dijo, gracias. ¿Saltó? Simplemente pensó que le iba a saltar. Ah, podría ser eso, ¿no? ¿Es cierto, Liliana? Entonces entró, tal vez tenía una cara de maloso esta persona y se asustó bastante. El camarero dijo, no, mejor me defiendo y lo echó nomás a la otra persona. Pero, extrañamente, el hombre le dijo, gracias. ¿Por qué le dijo gracias? Tal vez porque le dio la oportunidad de vivir, ¿no? Eso sí. Ah, tal vez, ¿no? Sí, le apuntó como amenazándolo y el otro, o sea, con la intención de no matarle, digamos, le disparó o le apuntó. Y el otro le dijo, gracias, y se fue. Ok, genial, ¿no? Podría ser eso. Me dijo, ya, gracias porque no me has matado. Y se fue. Podría ser una respuesta. ¿Alguien más? Puede que tenía sed. Le invito un vaso de agua. Ya. Estamos entrando, pero en el mismo debate que nos planteó Miguel Ángel. O sea, no le dio el agua. Nunca le dio agua. Más bien, solamente sacó la pistola. ¿No? Muchos le dijo, ufa, mejor me voy, gracias. En ningún momento le entregó el agua. Pero esta persona quería un vaso de agua. Ah, ya sé. El hombre ha solicitado el vaso de agua al camarero. Exactamente. Y el cantinero es el que le ha apuntado con el arma. Y ahí no se me confundí. Ah, podría ser eso. Eso ya es analizando la pregunta, ¿no? Analizando la pregunta. Sí. Pero, y Liliana, ¿qué pasa si el camarero y el cantinero, digamos, es el mismo? Ah. Ahí entramos también en conflicto. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Adelante. Piensen con el lado derecho del cerebro. ¿Qué más? ¿Qué respuestas más tienen? Una respuesta más. Una respuesta a la una. Una respuesta a las dos. Jenny. ¿Sí? ¿No? Una respuesta a la una. El arma, el arma no, no pudo haber sido un arma real, sino uno de carnavales. Ah, tal vez, ¿no? Fue uno de carnavales, ¿por qué? Y contenía agua, le dijo, le echesgueteo, ¿no? Con el arma de carnavales, le dijo, puta, gracias, estaba de serio. Podría ser una respuesta del lado creativo. Genial, genial las respuestas. Y de las respuestas aceptadas indica que este hombre tenía hipo. Entonces, entró con él, con su problema a ese bar. El camarero se dio cuenta de que tenía hipo. Él quería un vaso de agua para hacerse pasar el hipo. Pero el camarero dijo, mejor lo asusto. ¿Sí? Mejor lo asusto, saco mi revólver y de esa manera se le va a pasar el hipo. ¿No? Justo, sacó el revólver, se le pasó el hipo y le dijo, muchas gracias, señor camarero, y se fue. Es una de las respuestas que se puede. ¿Ok? Eso es muy fácil. El hiperador de cristales, ¿sí? Una niña que limpiaba las ventanas en unos ascacieros, dice, ¿no? Eso era un edificio sumamente grande. Se encontraba en el piso 25. Cuando se desvaló y cayó. Qué tragedia, ¿no? No llevaba arnés, dice, no llevaba nada de seguridad y nada frenó su caída. O sea, 25 pisos, ¿no? Chao. Sin embargo, no tuvo ninguna lesión. Estaba intacta, tranquilita. ¿Cómo explican eso? Puede que esté limpiando los vidrios de, o sea, no, de hacia afuera, hacia adentro. Sí, exactamente. Como decías, es una pregunta bastante sencilla. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que estaba limpiando los vidrios por dentro. No los estaba limpiando por fuera, ¿no? Entonces, se cayó y así nomás se cayó, ¿no? Y entonces, tranquilamente, no tuvo ninguna lesión. Esa es la que también es muy fácil, el café. Esta mañana, dice, se me cayó un pendiente, un arete en el café. Y aunque la taza estaba llena, el pendiente no se mojó. Ah, ¿cómo puede ser? O sea, se ha caído al café mi arete. Pero no se ha mojado. Se puede, puede que haya caído el pendiente al café instantáneo. Ah, podría ser la respuesta. ¿Alguien más? Era impermeable. ¿Fabiola? Era impermeable. Eso es una respuesta del lado creativo. Era un arete impermeable. O tenía un abriguito para la lluvia, el arete. No sé, esa es una respuesta del lado creativo. Muy bien, ¿qué más? El licenciado dice, esta mañana se me cayó un pendiente en el café. Pero el café puede ser el ambiente, el lugar. Ah, también. Puede ser que haya caído al piso o a la mesa. Ok, genial. Podría ser también eso, ¿no? Eso pero ya tiene su parte lógica, ¿no? O sea, ya estamos, estamos ya analizando lo que es la, lo que es la pregunta, ¿no? Entonces, estamos viendo si puede ser engañoso. ¿Qué más? El café puede ser del café de grano y no el café con agua. Esa es la respuesta, ¿no? Lo que nos indica Liliana y Jenny, que básicamente, ¿no? Era un café, una taza de café con granos de café, un café instantáneo. Se cayó el pendiente y no se mojó. Pero las respuestas de Fabiola estaban muy interesantes. Era un arete impermeable. Esa es una respuesta del lado creativo. Ese también es muy bonito. A ver, tiene su lógica esto, ¿no? Los días. Nombre tres días consecutivos sin utilizar la palabra martes, jueves o sábado. Respuestas a la una. Respuestas a las dos. Respuestas a las tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. No hay respuestas. Díganme tres días consecutivos, seguiditos, pero sin nombrar martes, jueves o sábado. Lunes, lunes, lunes. Nada. Porque dice tres días consecutivos. Ahí prácticamente sería nombrar solamente el mismo día. Lunes, lunes y lunes. Dicen, podría ser uno, dos, tres. Tres o. Narda. Narda y después Jenny. Podría ser uno, dos, tres, digamos. O podría ser los números. ¿Cómo le digo? Uno, dos, tres. O la fecha, no sé. Lunes, miércoles. Podría ser la fecha, pero dice tres días consecutivos. O sea, días, te dicen. Lunes, miércoles, viernes. No es consecutivo. Son saltados. Lunes saltas un día, miércoles y viernes al otro día. Tienen que ser seguiditos. Podría ser uno, dos, tres, pero dicen. Uno, dos, tres. Hablando como fechas. Podría ser. Sí, como fechas. Así no, no nos saltamos. Primero, dos, uno, dos y tres de noviembre. Así, ¿no? Sí, exacto. Ya. También podría ser en otro idioma, ¿no? Ah, ahí está. Esto también es un respuesta del lado creativo. No puede ser en otro idioma. Ok, genial. ¿Qué más? Ya tenemos varias respuestas, ¿no? Ya tenemos dos, tres, cuatro respuestas creativas. ¿Alguien más? ¿Se anima? Deletreando, deletreando, qué sé yo, L, M, N. L, M, N. También puede ser una respuesta del lado creativo. Veamos cuál es la respuesta. Ayer, hoy y mañana. Están los tres días, ¿no? Ayer, hoy y mañana, ¿no? En ningún momento he dicho martes, jueves o sábado. Perfecto. Muy bien las respuestas. Ya casi terminando y se dan cuenta que es bastante cansador. O sea, hacer funcionar el lado derecho del cerebro es muy, pero muy cansador. Es más cansador que hacer ejercicio físico, ¿no? Una señora dice, se dejó olvidado. Tiene su respuesta lógica a esto, ¿no? Es bastante rápido lo que ustedes le van a responder. Se dejó olvidado en casa el carnet de conducir. No se detuvo, dice, en el paso de peatones. Imagínense. Ignoró la señal de dirección prohibida. No le importó. Y viajó tres calles en dirección contraria. Todavía se metió con su caso ahí a otras calles en dirección contraria. En una calle de sentido único, ¿sí? Un agente de tráfico, un policía, vio todo lo que estaba haciendo el señor. Y no le dijo absolutamente nada. No reaccionó. ¿Qué ha pasado? La conductora puede haber sido de una ambulancia. ¿Qué les está preguntando? Ah, claro que sí, ¿no? Puede ser una ambulancia donde el telemén estaba llevando a una persona enferma. Y, bueno, tenía que hacerlo más. No tenía que meterse en contraruta. No tenía que detenerse en el paso de peatones. Nada, ¿no? Podría ser. ¿Qué más? Podría ser el coche de un diplomático. Ah, también. Presidente. Porque creo que yo. De un político abusivo. No ve que se va a meter por todos lados. Se mete en el Senado. Podría ser. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más? Rocío. Miguel Ángel. Erika. Complicado, ¿no? Sí, ya me imagino que deben estar cansados. Dicen. Hugo. ¿Cuál es su respuesta? ¿Perdón? No dice que maneja movilidad. Exactamente. Esa es la respuesta, ¿no? Prácticamente la señora estaba a pie. No estaba en ningún momento. O sea, se ha olvidado su licencia de conducir. Pero no estaba con el coche. No estaba con el coche. Así que se fue caminando por todos lados, ¿no? O sea, no se respectó el paso de peatones. Es viajador de tres calles en dirección prohibida porque no estaba con el auto. Estaba a pie. Pero se había olvidado su licencia de conducir. Esa de acá. A ver. Hay seis huevos, dicen, en una canasta. Seis personas toman un huevo cada una. ¿Cómo puede quedar aún un huevo en la canasta? También algo de respuesta lógica. Hay seis huevos en una canasta. Seis personas toman un huevo, ¿no? Cada una con un huevo de la canasta. Pero todavía queda un huevo en la canasta. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué aún se queda con el huevo en la canasta? Liliana, después Ingrid. Solo tomaron un solo huevo. Las seis personas. Sí. Exactamente. Pero todavía queda un huevo en la canasta. Porque una de las personas se quedó con la canasta, ¿no? Ahí está, ¿no? Es las después. Prácticamente una persona también se quedó con la canasta. Ok. Y sigue con el huevo en la canasta. El desconocido en la cama. Esta es la respuesta. Es muy bonita. Por motivos de trabajo, dice, el señor González viajó al extranjero. Y volvió a casa dos meses después. Cuando entró a su casa, dice, encontró a su esposa compartiendo cama con un desconocido. Una barbaridad. Por este motivo, el señor González, fucha, se alegró en vez de enojarse. ¿Cómo le explican ustedes esto? ¿Cómo puede ser? Imagínense. A ver, Hugo y Miguel Ángel, ¿cómo explican esta situación? ¿Cómo ustedes reaccionarían ante esto? Infiel. No. Ahí está. No declaro, ¿no? Infiel, ¿no? Pero te has alegrado. ¿Por qué? Libre. Podría ser la respuesta, ¿eh? ¿Qué más? Puede ser su bebé. Ahí está, ¿no? Neiva al instante lo respondió. Claro. ¿Ah, sí? Ahí está, ¿no? Ahí está el desconocido, ¿no? Ahí lo tienen al desconocido, ¿no? ¿Sabes qué es lo que ha pasado? Que se ha ido de viaje dos meses, tal vez su esposa estaba embarazada, ya tuvo al bebé, llegó y pero se alegró mucho al conocer al desconocido. Ya vamos acabando. Este es el último. Sí, este es el último. Dice, un hombre millonario, ¿no? Estaba manejando su auto, estaba manejando su coche por diferentes avenidas, por diferentes avenidas. De repente se llegó a descansar en unos hoteles, ¿ok? O sea, estaba manejando su auto y se paró en unos hoteles, ¿sí? Unos hoteles. Era un hombre millonario, por si acaso, ¿no? Y se dio cuenta que lamentablemente se había quedado pobre, ya no era millonario, había perdido todo su dinero. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo explican ustedes eso? ¿Cuál será la respuesta? Le dicen una vez más, ¿podría repetir, por favor? Claro que sí. Narda, Narda, millonaria, ¿sí? Con bastante dinero. Estás, estás con tu coche, estás con tu auto, ¿no? Manejando ahí tu coche por diferentes calles de La Paz, por diferentes avenidas de La Paz, ¿de acuerdo? De repente quieres descansar, ¿no? Ya es de noche, ¿no? De ir a dormirse. Y llegas a un hotel. Sí, llegas a un hotel para que tú puedas descansar. ¿Ok? Pero te has dado cuenta que al llegar a esos hoteles, has perdido todo tu dinero, ya no eres millonaria. Te has quedado prácticamente en crisis financiera. ¿Cómo lo explican? O sea, minutos antes eras millonaria. Ha descansado en su coche. ¿Ha descansado dónde? En su coche ha descansado en la puerta de un hotel. Ya. ¿Y pero cómo se ha quedado pobre? ¿Cómo este hombre millonario se ha quedado pobre? Me robaron todo. Ah, esa sería la respuesta más lógica, pero no sé si es la respuesta que más nos viene a la cabeza. O sea, estoy con bastante dinero. Te me van a robar, pues obviamente, ¿no? ¿Para qué camino con mi dinero? ¿Respuesta creativa? Quizá en esos hoteles habían casinos o lugares de juegos donde apostó y y nadie dio toda la que tenía. Ahí está. Y ya estamos llegando a las respuestas, o sí, ¿no? Claro, puede ser que yo soy un jugador empedernido, entonces todo mi dinero le he apostado ahí a la ruleta y en un ratito le he perdido y me he quedado pobre. Podría ser. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Ya están cansados? De las preguntas que hacen funcionar el lado creativo. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Nadie más se anima? ¿Ingrid? No, no sé. No. No puede perder el dinero manejando auto. Sí, no ve. Sí, es extraño, ¿no? O sea, estaba manejando su auto. Además, el millonario no va a manejar todo su dinero con él. Ahí está. Es otro tema, no ve. Tendría que estar manejando todo mi dinero en los bolsillos, me voy a un hotel y de repente pierdo todo. O sea, me quedo en crisis financiera. Extraño. ¿Tal vez he imaginado que era millonario y solamente era un taxista? Ah, tal vez. Esa es una respuesta del lado creativo, ¿no? O sea, yo me estaba soñando que era millonario. O sea, de repente me despertó y no, pues no había obtenido nada. Podría ser. Genial esa respuesta. ¿Alguien más? No. Y ese, como les digo, es complicado porque esto va cansando lo que es la cabeza. Es esta la respuesta. Es una persona que, exactamente, estaban jugando Monopolio y ustedes saben que en el Monopolio hay una fichita que es el cochecito, ¿no? Que todos se pelean por esa fichita. Y que estabas recorriendo con su cochecito todas estas avenidas, ¿de acuerdo? Y una de las probabilidades donde puedes quedarte en crisis financiera es llegar a los hoteles. Cuando alguien ya ha construido hoteles, pues llegas justo a los hoteles y el impuesto, las multas que te cobras, es bastante alto, ¿no? Entonces, cuando llegas a los hoteles, ha contado su dinero y ha dicho, ¿qué hago ahora? Voy a tener más que darle mi dinero. Se quedó con cinco pesos de millonario. Y se ha vuelto pobre. Esa es la respuesta de lo que era esa pregunta. ¿Ok? Esa es la manera en la cual se trabaja lo que es la parte de la creatividad o el pensamiento lateral. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta acerca de lo que es la creatividad dentro de la interactividad? Entonces, ¿qué es lo que hacen los community managers, por ejemplo? Les había comentado que estos señores, básicamente, tratan de sacar lo bueno de lo malo. ¿Ok? Pero ¿a partir de qué? A partir siempre de encontrarle una aptitud, una respuesta no lógica a los memes, a las publicaciones, a los posts que sacan. ¿Ok? Para que de esta manera puedan viralizarlo aún más. ¿No? Estamos revisando cualquier red social y de repente vemos algo trágico. Vemos que una persona está caminando. Por ejemplo, había una, un meme del cual se mataban de risa todos. Si se mataban de risa, que era de esta persona en la cual le topaban las ovejas, ¿no? Que le hacían dos, tres, cuatro, cinco topes recibió ahí, totalmente botado en el piso. Y el post que lo acompañaba, el texto que lo acompañaba, le decían, yo en la vida. Pues si todos se mataban de risa, todos lo viralizaban, lo mostraban a todo lado. Y eso es parte justamente de esta, de esta creatividad que debes tener en el back end. ¿Ok? O sea, debes tratar de encontrarse algunas respuestas locas, tal vez, a lo que, a lo que puedas publicar en un post. ¿De acuerdo? ¿Consultas, por favor, alguna duda? ¿Nada? Bien. Perfecto, Ingrid. Yo sé que se han cansado con esto, porque son bastante cansadoras este tipo de, de, de preguntas, ¿no? Bueno, cansan la cabeza. Son las 20 y 31. Nos daremos hasta las 20 y 35 para que ustedes puedan tomar un vaso de agua. Puedan ir a, a servirse un café, pueden servirse una cocoa. ¿Les parece? Está bien, Ingrid. Muy bien, sí. Genial. Cinco, cinco minutos, por favor. Y les voy a pedir, por favor, que en estos cinco meses también aprovechen para descargar algunas herramientas que les he dejado en el, en el, en el Moodle, ¿no? Eh, vayan instalándolo poco a poco, que vamos a trabajar con esas herramientas enseguida. ¿Ok? Cinco minutos, por favor, entonces. Gracias. Gracias. Continuamos. Ya están más relajados. Hola. Cámaras, por favor. Habiliten sus cámaras. Licenciado, un favor. Dijo que descarguemos algunas herramientas de Moodle. Sí. No, no sé, no sé utilizar esa plataforma y estaba buscándolo. ¿Lo puso también en la plataforma del aula virtual de la Fundación IDEA? Exactamente, en la plataforma del aula virtual. Ahí está, en el Moodle. ¿Eso que es Google AdWords, eso? Exactamente, ¿no? Descargan el Google Designer, lo descargan, son... ¿Tres o cuatro tonos? Dos megas, sí, dos megas. Más que todo el Google Designer. Esa descarga, y vayan instalándolo. Next, 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 fin. Ya. Muy bien. Liliana, ¿está ahí? No, Liliana todavía está... Está con el... Un calcito. Fabiola, ahí está Fabiola. ¿Cómo está? Hugo. En Tarija está haciendo calor. Qué bueno, qué bueno. Acá en La Paz, como siempre, cuatro estaciones en el día. Hugo. ¿Está? Está ahí Hugo. Sí. Vamos. Ahí está Jenny. Jenny Carola. Neiva. Sí, muy bien. Buenas noches. Neiva está. Liliana. Sí, Lizen. Neiva. A momento les voy a pedir que enciendan todas sus cámaras, ¿no? Como en estos momentos estoy solicitando para ver si ya están todos nuevamente con fuerzas para continuar esta última parte de interactividad. Erika, Rocío, Narda, Ingrid, Miguel Ángel, si pueden encender un momento sus cámaras, a ver si están presentes, o están todavía en el tecito de la noche. No, no, Lizen, estoy aquí escuchándole. Narda, genial. Rocío. Perfecto, ¿no? Perfecto. A ver, este último punto, este último punto de lo que es el, de lo que debemos considerar en temas de interactividad después de la interacción con los usuarios. En la interacción con los usuarios, ¿cuál es el elemento que debemos considerar, Miguel Ángel? Dice. ¿Cuál es el elemento que consideramos cuando hacemos interacción con usuarios? ¿Se acuerdan? Lizen, la verdad, yo me conecté un poquito tarde al empezar, justo antes de empezar la actividad, recién pude ingresar. Ok, pero eso lo hablamos en la anterior clase. Se han olvidado. Neiva, ¿cuál es? ¿Qué es lo que debe considerar usted para que tengamos mayor interacción entre los usuarios? O sea, estos usuarios tengan mayor interacción entre ellos. ¿Qué es lo que debemos llegar a tener en nuestra estrategia de marketing digital? Era enganche, ¿no? Y ese enganche, exactamente, y ese enganche, ¿qué se traduce? Creo que voy a tomar examen, creo que voy a tomar examen, ¿no? No están respondiendo. En el word of mode electronic, el electronic word of mode, el boca a boca electrónico, ¿no? El cual habíamos hablado bastante de la mensaje. Recomendaciones, entonces. Las recomendaciones y la generación de la comunidad, ¿no es cierto? Eso está muy bien. Entonces, y en el segundo punto, la creatividad, que nosotros debemos pensar con el pensamiento lateral, o tratar de encontrar después con el pensamiento lateral. El tercer punto es, obviamente, el entretenimiento. ¿Ok? El entretenimiento, que es tal vez la parte más fuerte y elemental que tiene la interactividad. Pero, ojo, lo que tienen que hacer como interactivo no tiene que pasar a ser cansador, no tiene que pasar a ser aburrido, ¿no? Por eso es que no toda la publicidad siempre es interactiva. Porque lo interactivo puede cansar mucho a lo que es el consumidor, a nuestro target, a nuestro cliente potencial. Qué lindo puede ser. Esta publicidad puede ser bastante creativa, totalmente interactiva. Yo puedo interactuar con esa publicidad todos los días. Puede ser hermoso. Puede ser, sin duda, el paraíso del marketing digital. Pero, lamentablemente, el comportamiento del consumidor digital, aparte de que elimina, aparte de que bloquea, aparte de que recicla, básicamente se cansa mucho con estos medios digitales o busca siempre nuevas opciones, ¿no? Hay un caso que salió último. Ustedes han jugado este juego que estaba de moda hace unos meses atrás, el famoso Poco. ¿Han jugado? Yo me enteré por una de mis sobrinas. Les voy a escribir aquí en el chat. Ahí está. ¿Han jugado? ¿Han descargado esa aplicación para su celular? No, no le dicen. Poco. Les invito a que lo descarguen. Hace unos dos, tres meses atrás, era la aplicación viral. Todos los jóvenes, la generación, milenios, los Z, lo tenían en su celular. ¿Qué es lo que pasaba? Había una gran interacción entre personas. Porque son una serie de jueguitos, ¿sí? Son una serie de jueguitos, donde eliges uno y te conecta con una persona a nivel mundial. Entonces, entre los dos juegan en línea, ¿no? Sin conocerse. Las salas que se tenía, las salas que se tenía en esta, en esta aplicación, eran creadas también por los mismos usuarios. Y eran salas donde se metían ahí más de, más de 300, 400 jóvenes a interactuar. 20, 30, 40 personas, salas llenas. Genial. Hoy en día, hoy en día uno se descarga esta aplicación y tenemos ahí a dos, tres personas que están jugando. Ya no tienen la cantidad que era hace unos dos, tres, cuatro meses atrás. Por la exquisitez en temas de interactividad que ha ido también cansando a sus usuarios. Por eso es que no siempre, gente linda, eso que se entienda bien, es necesario sacar todo el tiempo interactividad en la publicidad online. No siempre. Porque eso puede ser un arma de doble filo. Puede cansar tal vez a tu usuario, puede cansar a tu, a tu target o a tu cliente potencial. Pero el tercer punto, el entretenimiento es algo vital para esta interactividad. Vayamos a ello. Dice, la publicidad debe provocarte. Ok, pero hay algo más. Dice, aquí en letras pequeñitas debe provocar atención. O sea, debe ser provocativa. No debe generar la atención de las personas. Porque cuando estás trabajando con el World of Mode Electronics, con el boca a boca electrónico, de alguna manera ya estás viralizando. O sea, ya esta gente, estas personas están haciendo el marketing por ti. Has generado la comunidad, están compartiendo tu post, están reaccionando, tienen emociones ante tu publicación, ante tu publicidad interactiva. Genial. Entonces, estás siendo provocativo de alguna u otra manera. La creatividad incluso te ha colaborado a que esta tu publicidad sea provocativa. Ok, llame la atención de las personas. Entonces, la publicidad siempre debe provocar, debe ser provocativa. O sea, debe llamar la atención. ¿Qué más tenemos? Debe ser, dice, debe ser como el consejo de un amigo. Es como vino generoso en copa de oro. Así debe ser una publicidad en marketing digital. Porque estamos hablando de que es impersonal. ¿Recuerda lo que es impersonal, Fabiola? ¿Qué habíamos hablado de la publicidad de impersonal? Habíamos tocado el tema de World of Modes. Fabiola la una. Fabiola las dos. Fabiola las tres. Nos va a enviar Fabiola a la siguiente clase. Las empanadas blanqueadas a todo el equipo. Ingrid, ¿qué es el recuerdo cuando hemos hablado de este punto? Sí, es aquella comunicación que se da de forma masiva. De forma masiva. Exactamente. Y lo más importante, desconocemos a esas personas. O sea, no sabemos a quiénes realmente va a llegar esto. Pero nos va a servir bastante para ya recrear ahí nuestro público meta. Saber a quiénes yo voy a enviar este tipo de publicación con el tiempo. Entonces, se va a convertir con el tiempo en un consejo de amigos. Con vino generoso en copa de oro se va a convertir esta publicidad. O por lo menos debe llegar a eso. Pero si vamos a ser bastante invasivos. ¿Recuerda cuando hemos hablado de invasivos, Narda? ¿Qué es lo invasivo? Dicen, es cuando nosotros estamos constantemente con publicidades. No sabría cómo explicarle. Es cuando... Está bien, está bien. Está bien, está bien. Es como cuando estamos nosotros navegando en internet, nos aparecen los ventajos, las publicidades, los anuncios. Y ustedes podemos llegar a bloquearlos, podemos aburrirnos. Exacto. O directamente... Exacto. Aunque no lo crean, la interactividad puede provocar esto. No puedes llegar a ser incluso hasta invasiva. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de publicidad. No es recomendable siempre sacarlo semana tras semana, mes tras mes, ¿no? Porque el mismo usuario se va a alcanzar y va a buscar otro tipo de opciones, ¿sí? ¿Qué más? Esta publicidad, este entretenimiento ya te va a generar sentimientos, ya te va a generar emociones. Por el lado del publisher, que somos nosotros, los publishers, los que estamos manejando el marketing digital, te va a generar... Eso va a ser bueno porque vas a poder encontrar el valor de tu producto, el valor de tu servicio. Jugar con los sentimientos, jugar con las emociones de las personas, los marqueteros, es válido. No en pareja, por ejemplo. Eso no sirve, ¿no? Pero sí, los marqueteros, es genial jugar con los sentimientos de las personas, genial jugar con las emociones de las personas. Porque les he dicho que el marketing 2.0 de Philip Kotler, el marketing 2.0... A ver, voy a volver a la pisada para hacerles de acuerdo a lo que es este marketing 1.0, 2.0 y 3.0. Este marketing 2.0 busca llegar a dónde, Hugo. ¿Dónde busca llegar este marketing 2.0? Lo que estoy escribiendo en la pizarra. Hugo a la 1. Hugo a las 2. Hugo a las 3. Listo. Hugo nos debe salteñas a toditos. Hasta a Fabiola tiene que ser llegar a Tarija. No sé cómo. Adelante, adelante, por favor. El 2.0 es parte del marketing tradicional que logra llegar al consumidor, al usuario o al cliente. Exacto. Directamente. Y el keyword, ¿cuál es? Llega al corazón, dice Philip Kotler. Ese marketing 2.0 que trabajamos llega al corazón. Entonces, eso llevado a las esferas de lo que es el marketing digital, también tiene la misma función y debe tratar de generar sentimientos y emociones en las personas, ¿no? Les había comentado de estos storytelling, también lo voy a escribir en la pizarra para que ustedes puedan revisarlo, lo que es un storytelling. O tal vez lo han revisado en otro módulo, los famosos storytelling, cuando han hablado acerca de publicidad, ¿sí? Estos storytelling, básicamente, lo que hacen no es más que referirse a historias, referirse a cuentos. Y estos cuentos, que les había comentado, no son necesariamente cuentos de la empresa. Muchos confunden los storytelling con cuentos de la empresa, ¿no? Si no es un, armar una historia bonita, armar una historia genial acerca de algún, de algún episodio de la vida, pero que en ciertos momentos refleje ahí la marca, refleje el producto, ¿ok? Como les había dicho de Juliette de Dolores, ¿no? Si alguien ha buscado a Juliette de Dolores, ahí se lo cuenta, ¿no? Como aparece en McDonald's, en algunas partes, ¿no? Interesantes del storytelling. Entonces, te va generando sentimientos, te va generando emociones, y eso llegando a la esfera del valor, ¿no? Eso ya te va a servir para que puedas encontrar justamente cuál es el elemento principal en el cual se están fijando las personas, ¿sí? Están fijando su atención, las personas, y por el cual adquieren tu producto o tu servicio, ¿no? Entonces, jugar con los sentimientos y emociones es muy interesante en temas de marketing. ¿Qué más tenemos? Entonces, por lo tanto, por lo tanto, ¿qué es lo que debemos trabajar de manera ya un poco seria, un poco formal en esta parte de entretenimiento? Suena un poco absurdo, ¿no es cierto? Es decir, si estás trabajando en entretenimiento y tenemos alguna metodología, no necesariamente una metodología, pero sí tenemos algunos elementos que debemos considerar para generar entretenimiento. Por ejemplo, acá en su diapositiva dice que debe ser, lo que debe ser controlado por el consumidor, controlado por el anunciante y nuevamente controlado por el consumidor. Me dejo explicar. Dice, esta primera parte, lo que está controlado por el consumidor, hay ciertas funciones, ¿no? Hay motivos para usar el internet, ¿no? Buscar información, comprar comunicados y pasar tiempo. Esas son características de los prosumidores. El prosumidor tiene como característica buscar siempre la información antes de, ¿ok? ¿Por qué nosotros buscamos información, Erika? ¿Por qué nosotros siempre buscamos el consejo ajeno? ¿Erika? Porque tal vez no confiamos en lo que sabemos, podría ser. Exactamente, Neiva. Desconfiamos siempre, ¿no es cierto? Tal vez podría ser para tener más opciones sobre lo que queremos hacer, saber. Exacto. Esa es otra opción. Perfecto, Liliana. ¿Quién más? Porque para adquirir algún producto o servicio es importante estar informado. Entonces, con la mayor información también podemos tomar mejores decisiones. Es por eso que nosotros aplicamos esas funciones. Buscamos información, compramos, comunicamos, socializamos, pasamos tiempo, ¿ok? Pasamos tiempo, etcétera, y otras actividades más, otras funciones más. Y especialmente por dos motivos principales, ¿sí? Por dos motivos principales. Porque las personas, según los marqueteros, tenemos dos tipos de miedos. Tenemos miedo al riesgo social y tenemos miedo al riesgo financiero. Miedo al bullying y miedo a quedarnos pobres, como les había explicado en la anterior clase, cuando les daba esos ejemplos de Banco Unión, de Proden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es lo que ha pasado, básicamente, que entras en una situación de pánico porque pueden hacerte bullying. Entonces, tus redes sociales pueden llegar a ese punto, ¿sí? Pueden llegar a ese punto y, lamentablemente, lo que se decía, un pequeño desliz, gente. Un pequeño desliz, básicamente, va a destrozar todo lo que es tu, tu estrategia de marketing digital. ¿Sí? Tal vez o sea, toda tu estrategia de marketing digital. Entonces, hay que tener bastante cuidado en esto, ¿sí? Hay bastante cuidado porque el post debe estar siempre relacionado con las cuatro OCs del marketing digital. ¿Qué más hacemos? Dice, hay una etapa de procesamiento, ¿no? Hay una etapa de procesamiento. Esas herramientas cognitivas, ¿no? Tienen su valor interesante en cuanto al uso por el lado del consumidor, pero te vas a relacionar con el anunciante de cómo tú lo desarrollas, ¿sí? Cómo vayas a desarrollar este tipo de publicidad. Entonces, por el lado del consumidor tenemos el uso, ¿sí? Ahí va a entrar un aspecto cognitivo. Le doy clic aquí, ¿qué pasa si abro esta ventana? ¿Qué pasa si he dado este menú? Es un uso, pero que tú ya lo has implementado, que tú ya le has dado a partir de una cierta estructura, ¿ok? Ahí fijas la atención, trabajas con la memoria, trabajas con actitudes de este consumidor, ¿no? Hay una probabilidad de elaboración, dice, ¿no? De un propósito definido en serio y no definido o relajado. Eso va a jugar bastante con lo que son los temas creativos, ¿no? Si es algo bastante interactivo, entonces va a haber una dinamicidad interesante, entrelajamiento, la probabilidad que tú hayas generado, o puede ser bastante relajado, que también la interactividad no necesariamente puede ser totalmente dinámica, sino puede darte una etapa en la cual te sientas desestresado, no estés pensando en cosas, en problemas comunes, ¿no? Por ejemplo, les decía, el YouTube, ¿para qué entramos al YouTube? ¿Socio, recuerda? Cuando les decía, ¿por qué entramos al YouTube? ¿Para qué entramos? ¿Socio? Para entretenernos, para tal vez informarnos, también para poder formarnos, porque hay muchos tutoriales, hay bastante información que te ayuda también auto, de manera autodidáctica, poder aprender cosas, ¿no? Entonces, tiene mucha información valiosa. Exactamente. Y Socio prácticamente me ha dado varios insights a mí como marquetero, ¿no? Me ha dicho, yo me formo, yo me informo incluso por el YouTube, yo me entretengo en el YouTube, entonces yo como marquetero tengo que volverlo a ser un activo. Pero, entonces, ¿cómo yo puedo encontrar el valor de esta herramienta? Por lo tanto, la gente entra a YouTube, ¿para qué? Para salir de la realidad, para escapar de su realidad. Para eso entra a YouTube, para concentrarse tal vez en tutoriales, para entretenerse, para no estar ya triste, para salir de la realidad. Entonces, como marquetero, voy viendo otra opción de venta. Ahí se explica muy bien que en temas también de marketing digital, no siempre vamos a ofrecer o vamos a vender el producto que estamos ofreciendo. Va a haber otras cosas por detrás. Y eso dice que es ese propósito, ¿no? No definido, relajado, dinámico, etc. Pasamos a ese controlado por el anunciante. Esa estructura de control de entretenimiento controlada por el anunciante, dice, debe basarse en que en un formato de anuncios, ¿no? Que puede ser un banner, un rascacielos, botones, postulación, hiperlink, movimiento, evento, etc. Lo que ustedes quieran. Y ese target, ¿no? Ese target es el que va a realizar una acción en tu plataforma, que va a realizar una acción en tus redes sociales, va a estar vinculado a partir de uno de estos elementos, a partir de un gráfico display, a partir de un enlace patrocinado, a partir de un banner, a partir de un hiperlink, qué sé yo, a partir de una imagen en movimiento, etc. Pero que se realice algún evento. Si has realizado algún evento, ¿sí? Ya se convierte en un target, ¿sí? Se convierte básicamente en un cliente potencial para tu estrategia de marketing digital, para que tú puedas pasar a un proceso de conversión. En marketing, al proceso de conversión, ¿sí? O al proceso de compra-venta, se lo pronoce como proceso de conversión, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Es interesante generar, dice, un tipo de productos de clavo. Funcional, expresivo, alta, baja implicación, etc. Esto ya va más de acorde a lo que son las estrategias, ¿no? Les había dicho, si no me equivoco, la primera sesión, estoy nuevamente en la pizarra. Les había dicho que dentro de las estrategias marqueteras, ¿no? Hay básicamente dos, ¿no? Una es el feedback y otra, ¿cuál es? ¿Se recuerdan? ¿Cuál era? El look-in. Exactamente, el look-in. No nos vamos a basar en este de acá, ¿ok? Nos vamos a basar en el look-in. Ustedes van a tener un módulo donde les van a comentar acerca del look-in, pero de manera, se van a cansar de ver el look-in. Bueno, solamente les voy a hablar así rapidito de lo que es el feedback, ¿no? El feedback que nos decía Narda, recuerdo. El feedback no es más que la retroalimentación, ¿ok? Y esta retroalimentación en temas de marketing digital, no siempre se la busca como lo realizamos en el marketing tradicional, a partir de un cuestionario, a partir de una encuestita, de una encuesta de satisfacción que colocamos ahí en un panel. No siempre de esa manera. Debemos encontrar ciertos elementos interactivos que nos permitan conocer esos insights o esos pensamientos posteriores del consumidor. Y eso ya los relaciona con lo que es la inmediatez, para que nosotros respondamos de manera rápida ante cierto evento o nuevo pensamiento que tiene este consumidor. Se dice por ahí, se dice por ahí, que las personas somos más adeptas a reclamar, a levantar quejas de manera escrita que llamando, o de manera personal. ¿Por qué? Ahí se compra lo que les decía, ¿no? En el World of Modes, tratamos de guardar siempre el anonimato. O sea, como... A ver, no me ha gustado su producto de esta institución, le voy a escribir así a su fanpage, pero barbaridad le voy a escribir. Le voy a decir que son lo peor. Y empiezas así, ¿no? Es como el papel, les decía, ¿no? Aguanta, sigo ahí, la computadora, ¿no? Todo aguanta. ¿Qué me importa? Al fin y al cabo, nunca más voy a ir a esa empresa. No van a venir a mi casa. No me interesa. Y listo. Le metes ahí tus reclamos, tu queja. Pero cuando vas de frente, es más complicado, ¿no? Decirle al gerente, ustedes, ustedes no me gusta para nada. Medio complicado, ¿no es cierto? Por eso es que cuando se ha implementado estas redes digitales de reclamos y quejas, los reclamos y las quejas a nivel mundial se han aumentado en 200%. Imagínense, es increíble cómo las personas nos gusta escribir, quejarnos, reclamar por medios escritos, más que hacerlo de manera personal. A eso nos está llevando este tipo de interactividad. ¿Ok? Pero no siempre vamos a utilizar ese tipo, ese formato de lo tradicional a lo digital. Podemos encontrar entre líneas, entre líneas, ciertos elementos que nos pueden colaborar. Por ejemplo, en este feedback, en este feedback, que básicamente en redes sociales puede estar relacionado con los comentarios, comentarios negativos y positivos. Negativos y positivos. Y esos comentarios negativos y positivos, ¿qué habían sido? ¿Cómo se llaman? Jenny, Jenny Carola. ¿La retroalimentación del feedback? Sí, pero hay algo más. ¿Cómo se llama? Hemos avanzado. ¿Cómo se llama? Hay esos comentarios negativos y positivos. Earning to all nos da ese concepto, ¿no? Neiva. No recuerdo, licenciado. No recuerdo, ya. Vamos a dar examen nomás. Me están haciendo renegar mucho. Vamos a dar nomás examen, ¿no? Yo que no tomé. Vamos a dar examen. El word of mode. Word of mode, el boca a boca, son los comentarios positivos y negativos, les decía cuando habíamos visto la diapositiva de Earning to all, ¿no ves? Este señor que también te da el concepto, ¿no? Entonces, esos comentarios negativos y positivos, este word of mode, te va a dar pie a qué? A que tú puedas armar una estrategia de feedback, de feedback, ¿no? Y puedas controlar este tipo de productos, reclamos, quejas y demás que se puedan levantar a partir de las redes, de las redes sociales, de plataformas digitales y otros medios interactivos que puedas tener de manera electrónica. ¿Qué otra forma se les ocurre, por ejemplo, a ustedes, desde su alimentarse de la opinión de los clientes? Una preguntita, ¿cómo podemos controlar, digamos, un mal comentario si son personas que jamás han comprado? Por ejemplo, me ha pasado, digamos, de que hay personas que por ganas de molestar, digamos, hacen comentarios. Sí, lo que les comentaba la anterior clase, ¿no? La pregunta también era la misma. ¿Qué pasa con estos comentarios negativos que nos colocan en nuestras plataformas? Lamentablemente, en este caso, tenemos que ser antiéticos, ¿no? Es decir, tiene que eliminar esos comentarios por temas de imagen corporativa, por temas de imagen de la institución, ¿no? Tiene que eliminarlos inmediatamente, ¿ok? Tener un control y tener una gestión total de sus plataformas. Pues les decía que el community manager no solamente se trata de postear, es decir, bonito postea, se hace el Photoshop, no. Hace una gestión front-end y back-end, por delante y por detrás, de todo lo que son sus plataformas digitales, redes sociales, páginas web y otros más. Entonces, lo primero que se hace, obviamente, es eliminarlos, ¿no? Aunque suene así, duro, ¿sí? Suene duro, suene mal. Y decir, no, estos son mis clientes, no, bonitos son mis clientes. Le dejaré nomás su comentario. No, elimínelo, elimínelo. Les había dicho que uno de los grandes problemas, perdonen que toque este tema político, pero es un ejemplo que se ha dado en este último tiempo, uno de los grandes problemas en temas de campaña política en las redes sociales, ¿no? Se ha dado en la mala gestión de esos community managers por el lado de los de la derecha, ¿sí? Por los cuales, entonces, una pésima gestión, ¿no? Donde se infiltraban sus contrincantes y los hacían tiras, ¿sí? Y los otros felices de la vida. Eso también influye en el impacto de tu campaña. Y lo mismo pasa en temas comerciales, ¿sí? En tu producto, en tu servicio que tú estás ofreciendo. De repente algún desaforado por ahí se mete y dice, este producto no me gusta, es una basura. Y te escriben de esa manera. Son muy, algunos son muy... Escriben tonterías, ¿no? Escriben barbaridades, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente sabes que tú nunca los vas a ir a buscar de manera personal, ¿ok? O sea, la probabilidad de que te encuentres es mínima, ¿no? Debes eliminarlo directamente. Elimínalo. Elimínalo ese mensaje, ese comentario. Posterior a esto, debes hacer una revisión del post. Si tal vez hay varios comentarios, entonces tenga un contenido que está tratando de, no sé, de ofender a un cierto sector. Entonces, debes bajar un poquito los decibeles y solamente vas ajustando. Vas viendo de nuevo las métricas y si va mejorando lo que son la aceptación de tus publicaciones, entonces vas siguiendo esa línea. Lo bueno del marketing digital es que es moldeable, gente. No es como el marketing tradicional. El marketing digital, en todo momento, si va mal, si va bien, lo vas moldeando nuevamente, ¿no? Le vas encontrando una nueva línea a tus publicaciones, a tus medios interactivos. Claro, o sea, yo hasta me refería, digamos, no a una publicación. O sea, a veces pasa, digamos, de que publican en todo lo que es opiniones. Entonces, a veces publican... Sí, no, en opiniones. Opiniones. O sea, tienes en la página o en algo tienen... Opinan, pues, de tus cosas, pero, o sea, a veces opinan cosas de personas que no conoces. Sí. O no has visto. Es impersonal. Ese es el riesgo. O sea, tienes nomás que coger ese riesgo o se coge ese riesgo en temas de marketing digital. Porque es una publicación que todavía no le estás lanzando, obteniendo un mercado objetivo en sí, ¿no? Le estás lanzando esa publicación para todos y ahí vas recibiendo los comentarios, vas recibiendo las opiniones acerca de tu producto o tu servicio. Pero si es extremadamente malo, elimínalo directamente. Eso es lo que hacen los community managers, ¿no? Lo eliminan. Todos los comentarios malos. Les había dado ya ejemplos, dos, tres ejemplos acerca de lo que ha pasado con instituciones donde... Exactamente, ¿no? El Proden, el Banco Unión, hay otros más, hay otros casos donde se han lanzado alguna pachotada en temas digitales o en temas así físicos, ¿no? Y los han buleado por todo lado y ¿qué han hecho? Hacen el corte, ¿no? Porque te afecta bastante eso a tu empresa, a tu producto, al posicionamiento. Ah, ya. Gracias. ¿Alguien más? Perfecto. Eso es lo que deseo, ¿no? Que interrumpan la clase. No, respeto a tu licenciado. Mil disculpas. Lo que mencionaba mi compañera, hay igual el otro extremo, que si se elimina todo, igual que causa todos los comentarios negativos, causa susceptibilidad. A mí me ha pasado, por ejemplo, para averiguar médicos o averiguar alguna situación que no tienen ningún tipo de comentarios y se ve que habían comentarios anteriores que han sido eliminados. Entonces, causa igual susceptibilidad que todo sea bonito dentro de la plataforma. El impacto. En realidad, cuando... Por eso. Cuando tus publicaciones, cuando tus opiniones, cuando algún post que tú estás lanzando, ya sea en un blog, ya sea en redes sociales, ya sea en otro tipo de plataforma, está ofendiendo demasiado a algún sector, ¿no? O sea, estás recibiendo muchas críticas, estás recibiendo malas opiniones. Entonces, la probabilidad, obviamente, es que el impacto sea negativo. O sea, de 10 personas, por decirte, que están opinando, solamente 2 son las que tienen un buen comentario tuyo y las 8 personas encuentran algo malo. Entonces, es hora de definir tus publicaciones. Es hora de definir tu estrategia de marketing digital. En algo estás avanzando mal. Algo estás realizando mal. Se ve comentar este caso de esa universidad, ¿no? Que también es remoldeada al final porque estaba lanzando mensajes muy ofensivos, ¿no? Todos veían sus banners. Uno de ellos estaba colocado, les decía, acá en la plaza del estudiante de la ciudad de La Paz. Otro estaba colocado en la curva de Holguín y tenía el mismo, el mismo tenor. Entonces, ¿qué hicieron? Al definir nomás todo porque estaban ofendiendo bastantes personas y el nivel de impacto era mínimo. ¿Ok? Puede causar susceptibilidad, pero eso ya va a depender mucho de las nuevas publicaciones que tú lances para conseguir posicionamiento. El posicionamiento debe ser conseguido a partir del marketing tradicional y a partir del marketing digital. Pero licenciado, si hacemos este tipo de publicaciones, no sé si recuerda cuando hicieron el tema de la portabilidad numérica, de Viva, Tigo, Entel, que podía mantener su número o cambiarse. Hubo harto, o sea, ese momento que se lanzó esa, bueno, más bien para que las personas puedan cambiar, hubieron las empresas telefónicas publicaron que ya se podía hacer y hay, bueno, los empleados de Viva, por ejemplo, lo que hicieron fue publicar que Viva era la mejor, pero ahí han surgido harto tipo de comentarios negativos, negativos, pero bastante, bastante. Lo que ha hecho la empresa de Viva, porque yo todavía era parte en ese momento, es agarrar todos los negativos que les decían y les preguntaban, pero ¿por qué no te gusta el servicio? O sea, pusieron un grupo de gente para preguntar a la gente por qué no les gustaba. Mucha gente se ha ido, pero Viva ha agarrado los comentarios negativos para atraer gente, porque también habían personas que se quejaban de Tigo y a raíz de eso Viva creó un, hasta ahora tiene un área que se llama rentabilización, entonces, ¿qué han hecho? Han jalado clientes de Tigo en Tigo, o sea, a veces también tener comentarios negativos es como para, puedes agarrarlo a tu favor, que es lo que ha hecho la empresa, por ejemplo. Exactamente, es lo que les estoy hablando, ¿no? La estrategia del feedback, la estrategia del feedback es eso, es la retroalimentación, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Solamente gestión, gente, tengo mi comentario negativo, tengo más de 20 comentarios negativos, entonces, como dice Ingrid, ¿no? Gestionas sus comentarios negativos, los elimino, los dejo los bonitos, pero estos negativos, no es cuestión de allá eliminarse, ¿a qué me importa? Ya están, al final nunca los voy a conocer, ¿no? Gestionas esos comentarios negativos, puedes crear áreas como indica Ingrid y empleas la estrategia del feedback, vos les decía, la estrategia del feedback es ya más corporativa, ¿sí? O sea, es una estrategia empresarial, la estrategia del feedback, lo que les estoy señalando aquí en la pizarra, ¿no? Pero que está basada en los comentarios negativos y en los comentarios positivos, entonces, esos comentarios negativos me están indicando que algo debo yo realizar, algo debo yo ajustar para tener control sobre esos comentarios negativos y convertirlos a comentarios positivos, ¿no? Es parte de la gestión, es justamente lo que es la estrategia del feedback. ¿Alguien más? Sí, dice, yo le comento algo, hablando de lo que, acotando lo que mi compañera dice, siempre es bueno no aprender de los comentarios negativos porque también a la empresa le ayuda a mejorar las falencias que están teniendo. En otros países, yo he visto que las empresas grandes como Aerolíneas, más que todo, tratan de, entran a su página, ven los comentarios negativos y tratan de generar buenas experiencias con los clientes. Esto quiere decir que a veces a los clientes buenos que comentan qué excelente servicio esto, los identifican, digamos, creo que su cliente target y, digamos, en el aeropuerto les hacen perder adrede su maleta, cosa de que los renumeren, los pre, porque el cliente está molesto, entonces tratan de generar una buena expectativa con Aerolínea en el caso de que ya les dan un mejor servicio, digamos, pero esto, eso lo hacen intencional con la intención de que el cliente que ha comentado muy bien de su página se lleve una muy buena impresión también de ellos porque ellos más se van a los comentarios positivos y les hacen vivir malas experiencias, cosa de que la misma empresa les haga ver el otro lado de la situación. Exactamente, ¿no? El marketing digital está basado en el marketing experiencial, ¿no? Uno de los factores importantes que interviene en el desarrollo de este marketing digital es el marketing experiencial y una de las formas que nosotros podemos encontrar esa relación con estos clientes potenciales o con los targets es generar este tipo de experiencias y además que esas experiencias nos las otorguen en forma de texto o en forma de algún evento a partir de lo que es el marketing digital. En ningún momento les estoy indicando que se elimina y ¡chao! ¿no? Y ya, 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 me hago los locos, ¿no? Esto se hace gestión como dice, como dice Ingrid, como dice, ¿quién nos aportó? ¿Narda? ¿No? Liliana, ¿no? ¿Quién nos aportó enseguida? Narda. Narda. Narda, ¿no? Narda, exactamente. Se hace una gestión y básicamente estos comentarios o estos eventos que ustedes encuentren de alguna forma interactiva que les está dando alguna, alguna información de que su producto está en la línea buena o en la línea mala, básicamente te va a servir para crear otro tipo de experiencias o otro tipo de acciones de marketing, ya sea en el ámbito digital o sea en el ámbito tradicional, cualquiera de los dos, ¿no? de ahí viene ya en conceptos más macros de que una estrategia de marketing nunca debe ser única, es decir, nunca debe ser solamente de tradicional, nunca debe ser solamente de servicios, nunca debe ser solamente digital, porque básicamente ahí vas a ir acortando tu mercado objetivo. Una estrategia de marketing, un plan estratégico de marketing contiene los tres tipos de estrategias, ya sea tradicional, ya sea de servicios y ya sea marketing digital que deben trabajar de manera sinérgica, deben trabajar de manera holística entre los departamentos para tratar de generar utilidades, rentabilidad, ese es el objetivo principal de lo que es el marketing, ¿ok? Genial los comentarios, muy bien. Por último, para acabar, entonces, una vez realizado toda esta estructura y haber trabajado con estos aspectos conocitivos de nuestro consumidor, esperamos las respuestas y leía acá unos chats, dice, por último, lo bloqueas y reportas, listo, es lo que haces acá en los resultados, ¿no? El consumidor, ¿qué hace? Olvida o ignora el anuncio, atiende el anuncio, ¿no? Forma actitud, conecta con el link, explora la página, etcétera, 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 ¿no? Y va a entrar los planes de pago o, perdón, las modalidades de pago que se estudian, por ejemplo, temas de marketing digital, que no es parte de este curso, pero que ya va a encontrar relación con este tipo de resultados que se puedan obtener a partir de esta interactividad que puedas realizar en tus plataformas, ¿de acuerdo? Tú tienes que fijarte más que todo en el evento, en el evento que puedas realizar este target, en el evento que puedas realizar este cliente potencial. Ahí entra ya tu creatividad, dirás, a ver, si yo coloco esto, ¿qué tal puede resultar? Si yo pienso en esto, ¿qué tal puede resultar? Entonces, no siempre va a estar basado, por ejemplo, la estrategia del feedback en los comentarios, puede estar basado en algún evento, ¿ok? en algún evento. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace Google para medir este tema de las publicidades? Se han dado cuenta que en algunas ocasiones estás en una página, te sale ahí una publicidad grande que te está tapando básicamente lo que estás leyendo y tú tienes la opción de colocarle o de cerrar esa publicidad, ¿no? Con una X. Vas a esa X, lo cierras y ahí te pregunta, ¿no? ¿Por qué usted está cerrando esta publicidad? ¿Está muy grande? ¿No le parece interesante? ¿No? Entonces, a partir de ese evento, básicamente ya Google está midiendo la capacidad y el impacto de esa publicidad, ¿no? Entonces, no siempre va a ser un comentario, no siempre va a ser una encuesta, no siempre va a ser un cuestionario, pueden ser diferentes tipos de eventos que ustedes vayan a pensar, ¿no? Colocando ese pensamiento lateral, la creatividad, esa interacción entre los usuarios para generar algunas métricas y decirme cómo voy en mi estrategia de marketing digital, ¿ok? Ejemplos, ejemplos de interactividad, ¿alguien recuerda este de acá, el llamado de Papá Noel? Sí. Liliana, a ver, coméntenos un poquito del llamado de Papá Noel. Es sobre todo para los niños, como vemos ahí programas, la fecha de nacimiento, creo que te mandaba saludos en ese mismo momento, con el horario exacto que estás indicando, Papá Noel te indica, te mandaba saludos o te encargaba o algo así, pero sí te hablaba Papá Noel para los niños. Exacto, exacto, ¿no es cierto? Uno ingresaba a la página, ingresaba a la página que estaba habilitada o mediante las redes sociales, ¿no? Como indica Liliana, colocabas el día, mes, año, ¿no? La fecha de nacimiento y bueno, pues de repente te llamaba el Papá Noel y te daba algún, te decía feliz navidad, le decía por su nombre, ¿no? y demás, era un robot que realizaba el llamado, ¿no? Pero eso es interactividad, ¿se dan cuenta? O sea, a partir de la plataforma digital, de alguna forma yo lo he conectado con otro tipo de medio masivo que es el teléfono y de esta manera he generado un poco más de interactividad y he generado engagement con ese cliente, con ese target, he generado compromiso, pero esto no es los 12 meses del año, ¿no ve? Solamente acontece en Navidad con Coca-Cola, sería interesante que Coca-Cola ahora saque otros tipos de interactividad pero no lo hace porque también el sindicado resulta ser un poco peligroso cansarlo todo este momento, todo el tiempo a nuestro cliente, a nuestro target. Ahora, hay otra forma de interactividad, ¿no? No siempre es que sea un jueguito, no es que siempre tenga que ser uno de este tipo de formatos como ha sacado Coca-Cola. En la misma línea, Coca-Cola ahora está con las famosas salteñerías, ¿no? Entonces, uno está revisando por ejemplo el Facebook, hay una, hay una policía de Coca-Cola y te dice prepárate para el día de la salteña con tu Coca-Cola, ¿no? Entonces, ingresas ahí dando un toque al link que tiene este post y te lleva a un Google Maps, eso también es interactividad, donde están las diferentes salteñerías que se encuentran cerca de tu zona para que tú puedas pedir un delivery y siempre pedir con tu Coca-Cola porque de eso se trata. Eso también es parte de la interactividad, ¿ok? Hay diferentes formas, ya va a depender mucho de la creatividad y cómo sea tu enfoque para tu público objetivo. ¿Alguna vez han, han escuchado hablar de esta interactividad de Lost Cow? es de un canal de Canal 13 en Europa, ¿no? Pero que les estoy hablando de unos 5 o 6 años atrás, este tipo de publicidad interactiva que se ha vuelto viral, han salido en las noticias y demás. ¿Alguien ha escuchado? ¿Nadie? A ver, les comento un poquito. Este canal, Canal 13, estaba promocionándose, dando obviamente publicidad según los programas que daba que era más de tesoro. Entonces, utilizó el cine, ¿sí? Utilizó el cine. De repente, tú entrabas al cine, te sentabas y empezaba ahí ya en la pantalla y te decía conéctate con tu celular a esta a esta página. ¿Ok? Sacaban su celular, los chicos, ahí cuando se conectaban a esa página y les lanzaba un mensaje, les decía por favor no desconectes, no apagues tu celular y disfruta de la película. ¿Ok? Y bueno, la película empezaba, iniciaba y hasta que había un momento en la película de tesoro obviamente en la cual llamaban a una persona, llamaban a, o sea, era un ente maligno que llamaba a una persona de tesoro. Pero en el momento del llamado sonaba tu celular. Estabas viendo la película, estabas observando ese momento del llamado y tu celular empezaba a sonar. Tú sacabas y justo era el pequeño monstruo de la película. ¿Ok? Y claro, cuando tú lo abrías ahí ya su promoción salía, ¿no? El canal 13 adquiere planes y demás. Eso también es parte de la interactividad. ¿Ok? Y no debemos olvidar el Advert Gaming. El Advert Gaming es una forma de realizar publicidad en lo que son los juegos o tal vez el mismo juego sea referente a una temática de alguna marca, de algún producto, de alguna empresa. ¿Ok? ¿Qué dicen? El Advert Gaming y Video Gaming es en conjunto los dos, ¿no? Es decir, la publicidad que se inserta en los videojuegos online creados ex profeso para una marca. Esta interactividad que les decía hay muchas formas de visualizarlas. Antes de pasar justo en lo que estamos hablando del Advert Gaming me hizo recuerdo una página a ver no sé si estará todavía vigente déjenme un momento observarla una página en la cual tú puedes interactuar con el celular y con la computadora. Esta página no me acuerdo a ver ojalá que siga vigente hace unos un año o dos años que la verdad no ingreso a esta página. Me está cargando está un poco lento así está todavía vigente les paso por favor el link a ver traten de ingresar traten de ingresar les recomiendo les recomiendo que ingresen con su PC ¿Ok? porque es una interacción con el PC y con el celular ahí está les he pasado al chat el link a ver que ingresen por favor a esa página ingresen ¿ha llegado? ¿está entrando Neiva? ¿está entrando a la página? No ahorita vengo ¿no? ¿qué ha pasado? voy a entrar ahorita Narda ya entró ¿no? Narda ya entró Sí sí dicen pero me muestra jueguitos Exactamente exactamente eso es es la página iConsole Exactamente ¿no? muy bien perfecto ¿quién más está en la página? Erika ¿entró a la página? Yo ingresé igual Miguel genial ahora tenle perfecto Jenny denle click en el botón iniciar una vez que vaya dando un clic en el botón iniciar desaparece otra pantalla ¿no es cierto? otra pantalla donde dice conecta tu smartphone para usarlo Conecta tu smartphone para para que tú interactúes tanto con la pantalla como con el celular entonces en mi caso me sale un código ¿no? 143.030 si yo entro a esa página que me dice acá con el celular me va a aparecer me va a aparecer básicamente otro tipo de de opción en el cual yo voy a poder manejar el computador con el celular a ver ingresen por favor ingresen y diviértanse un momento ¿qué tal le está yendo Liliana? si le dicen he ingresado pero no sé dónde hay que presionar más trate de interactuar trate de interactuar ok Lisa trate de interactuar con las herramientas Fabiola igual no no puedo o sea usar el smartphone ahorita no sé no sé cómo no solamente es entrar a esa página que les indica el console y colocan el código el pin que les está dando ya me ha cambiado de pin me colocó un 60123 entonces si yo coloco un 60123 su celular su smartphone se va a convertir en un control en un control como de los juegos de los nintendos de esta manera ustedes van a poder controlar la computadora van a poder jugar con el celular a partir de la computadora no creo que tienen alrededor de unos de más de de veinte juegos esta esta plataforma pueden jugar en línea no es decir pueden ustedes conectarse al mismo tiempo como el kahoot como otras herramientas de quiz pueden conectarse y todo el equipo puede jugar al mismo tiempo una sola partida por ejemplo si Fabiola les indica en este momento cuál es su código todos se conectan a ese código y están en una sola partida y pueden jugar absolutamente todos eso es una una etapa muy grande en lo que se refiere a interactividad y les mostraba esto porque también hace referencia a lo que es el AdBergate ¿a quién le está yendo? bien ¿quién ha generado una buena experiencia en esta en esta plataforma? ¿quién está jugando? Hugo ¿cómo le está yendo? Erika ¿cómo le está yendo? Erika Lisset creo que están concentrados en el juego Jenny Sí he entrado por el celular y estoy poniendo el código ok interactúe interactúe para ver cómo les va con la herramienta mientras tanto les comento que en algún momento esto se volvió bastante viral el conectar lo que era el computador con el celular de hecho Google también lanzó su pequeña herramienta con la cual nosotros podíamos controlar desde el desde el desde el celular lo que era el computador por ejemplo por ejemplo entonces teníamos que descargar un plugin lo colocábamos lo instalábamos a nivel del Google Chrome y con eso nos podíamos conectar con el celular estábamos escuchando música estábamos en nuestra fiesta y solamente colocábamos la música desde el celular pero controlando obviamente el computador que si querías lo colocaba estos parlantotes ahí grandes para tener una fiesta extrañamente sacó el plugin de 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 las herramientas de los instaladores de Google Chrome no lo encontramos más lo sacó en sí lo que era este tipo de interactividad porque como les decía o sea puede ser muy peligroso que todo el tiempo estés manejando interactividad 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 no lo vas cansando a tu usuario ¿cómo se está yendo? a ver comentenme su experiencia con la herramienta Miguel ¿qué tal fue Miguel? Miguel Ángel Dice que entré hasta cierta parte lo que pasa es que estoy entrado con el móvil quizá por eso no puedo llegar a la parte final Exacto pues les decía traten de ingresar con el PC agarren el smartphone y van a poder controlar lo que es lo que es su computador con el celular ¿alguien más? Ingrid Licenciado igual estoy con el móvil y se me dificulta Entiendo entiendo Narda Dice yo ingreso pero le cuento que tal vez porque estoy con el móvil el código coloco el código 60123 incorrecto incorrecto puede ser también problemas de la conexión a internet ¿no? se requiere de que estamos estamos llegando al mismo tiempo en la misma página como el Kahoot y por lo tanto necesitamos una buena conexión internet ahí estamos ya escuchando de Fabiola que está jugando no acabo de conectar un poco pesado pero me ha pedido que descargue una aplicación al celular entonces recién ha funcionado con la pantalla de la computadora ok lo ha descargado perfecto hay una opción también que dice seguir con Chrome dice ¿no? entonces usted elige esa opción y funciona de la misma manera pues si lo ha descargado genial ya debe estar mucho más conectado debe estar con mayor interactividad sí pueden llegar a ese nivel de la interactividad otro ejemplo otro caso que se ha dado en estos niveles de manejar el celular con el tema de la PC ha sido una publicidad de UNICEF ¿no? que decía dale la vuelta a la historia entonces ¿de qué se trataba? era lo mismo que están realizando en este momento ¿no? entraban a una página lamentablemente lo descontinuaron esta página no sé por qué eh entrabas a esta página y ahí te mostraba la imagen y te decía lo mismo entra a esta página y coloca este código te conectabas con tu celular y dabas la vuelta dabas la vuelta y te comentaba una historia te empezaba a contar una historia ¿no? dabas la vuelta y te comentaba otra historia ¿no? de un niño que la pasaba feliz muy bien te lo dabas la vuelta el mismo niño la pasaba muy triste ¿no? era muy interesante esta página sin embargo lo descontinuaron y era más que todo para generar los famosos eh eh padrinazgos de los niños ¿no? quienes pueden apadrinar a los niños y consiguieron un montón de dinero a partir de este tipo de campaña que realizó UNICEF ¿no? ¿pueden pensar en ese tipo de entretidad? pueden pensarlo pueden realizarlo y eso va en función de lo que les estaba comentando del Advert Gaming esto es Advert Gaming que viene en dos palabras dice ¿no? ustedes jueguen tranquilos que yo les explico el Advertising y el Videogame ¿no? viene de la conjunción de esas palabras ¿no? es decir la publicidad que se inserta en los videojuegos online creados ex profeso para una marca para un producto eh es muy confuso actualmente seguimos en en problemas para determinar eh lo que es el concepto lo que es la la definición de varios elementos de lo que estas tecnologías de la información de la comunicación marketing electrónico marketing digital nos están otorgando nos están dando hay respuestas muy ambiguas hay definiciones muy ambiguas hay otras que sí están ya consolidando y una de estas abstractas es el el Advert Gaming ¿no? hay autores ¿no? por ejemplo del libro que les mostraba de Joseph Allett Joseph Allett dice hay una clasificación de Advert Gaming no hay una clasificación cierta pero otros dicen que no el Advert Gaming es uno solo el Advert Gaming es colocar publicidad en juegos o prácticamente hacer un juego con alguna temática de alguna marca de alguna empresa ¿no? para que la interactividad llegue a sus niveles más altos ¿ok? entonces es todavía aún confuso observar este tema de la clasificación de todas formas les voy a mostrar lo que Joseph Allett dice acerca de lo que es la tipología ¿sí? Joseph Allett dice hay una tipología cierta en estos Advert Gaming ¿no? que es el In-Game Advertising y el Advert Gaming como tal ¿ok? el Advert Gaming para Joseph Allett es desarrollar el juego o sea hay que dar una plataforma y empezar a desarrollar el juego para esa plataforma para una marca para un producto ¿ok? pero todo basado justamente en la marca del producto todo debe estar en función de lo los personajes la ambientación todo debe estar en función de esa marca de ese producto y el In-Game Advertising no es más que una publicidad interactiva en la cual tú realizas algunos tipos de eventos algún pequeño jueguito donde no necesariamente está ambientado en función de la marca tal vez el personaje o tal vez puedas tener algún banner en el juego que te diga de qué marca de qué producto se trata ¿ok? por ejemplo por ejemplo estamos jugando el Candy Crush les comentaba ¿no? y pasamos al siguiente nivel y nos sale una publicidad a eso Joseph Allett le dice que es el In-Game Advertising que es la publicidad de In-Game que es la publicidad dentro del juego ¿ok? en cambio nuevamente les repito el Advert Gaming no es más que el juego adecuado a lo que es la marca del producto ¿capiche o no capiche? Neiva ¿perdón? ¿se ha entretenido con el juego? he entrado sí no se preocupe no se preocupe Neiva no, les preguntaba si se ha entendido si se ha comprendido sí, es que como está en la computadora fúchame me distraigo rápido perdón de verdad es un juego que requiere interactividad no se preocupe no se preocupe está muy bien hay una subtypología antes de que pase por favor que no me quiero quedar con la duda el In-Game es cuando estás dentro del juego y te interrumpe no el In-Game Advertising según Joseph Allett te dice estás ahí jugando tu ¿qué juego le gusta en su celular Ingrid? no soy de jugar licenciado pero jugaba plantas versus zombies genial ¿cómo me dan esos insights cada uno de ustedes? me están dando información genial para que podamos darles otros tipos de productos entonces usted estaba jugando plantas versus zombies ganaba un nivel ok ganaba un nivel y de repente le salía una publicidad ahí que tenía que esperar 5, 10, 15 segundos para que desapareciera o tenía que cerrarlo o tenía que hacer algún evento ok esa publicidad que le salía que le estaba interrumpiendo su juego es el In-Game Advertising publicidad Advertising publicidad in ¿sí? in dentro del juego eso es ¿no? resulta ser que esta es una de las publicidades más invasivas por si acaso no sé te molesta pues les comentaba por ejemplo que en el YouTube el momento que estás saliendo de la realidad te estás concentrando en tu musiquita estás escuchando al Maluma no, no al Maluma ¿quién quiere escuchar a ese? estamos escuchando a ver no sé díganme ustedes ¿qué les gusta qué les gusta ver un tutorial ¿no? como me indicaron estás viendo tu tutorial y de repente te sale esa publicidad que tienes que aguantártela porque son 5, 10 segundos porque es una publicidad de pago porque ya he ido monetizando sus videos ese es un In-Game Advertising o una especie de In-Game Advertising ¿de acuerdo? y los Advert Gamings es una es un juego prácticamente adecuado o ambientado a la marca o al producto eso es In-Games sub-tipología In-Games ¿no? tenemos los de nada tenemos los estáticos y los dinámicos en este In-Game Advertising los estáticos son lo que les decía pueden ser estos que te salen como publicidad como advertencia o puedes colocarlo en el mismo juego ¿no? que eso es lo que están realizando muchas empresas como Red Bull ¿no? que es lo que están haciendo como no nos gusta que nos interrumpan en nuestro jueguito ahí está eso es otro tipo de creatividad ¿se dan cuenta? hay que encontrar pues la forma hay que encontrar la forma aquí no hay secretos pero tampoco hay metodologías claras si piensan que yo les voy a decir de esta forma así tienen que hacer esto les voy a mentir hay muchas formas de cómo se puede trabajar en estos temas de marketing digital entonces Red Bull ha encontrado que es mejor colocar carteles carteles dentro del juego dentro del juego o sea por ejemplo este jueguito de caseritas Red Bull ha comprado espacios dentro del juego ¿no? y vas jugando te aparece el cartel de Red Bull que genial te está creando engagement te está creando posicionamiento excelente ¿ok? o el otro dice son los dinámicos ¿no? los dinámicos básicamente son aquellos que están siempre decreados ya para un determinado una determinada empresa pero ahí está lo que les decía es bastante confuso esto porque los Advert Gaming ¿no? en esta segunda tipología básicamente estos son los temáticos pero aparecen dentro de la sub-tipología dentro de los in-games ¿sí? aparecen este de este Big Big Bumping era un jueguito de Burger King ¿no? desarrollado para Burger King entonces tú entrabas y eran autitos chocadores ¿no? chocadores pero que tenían las temáticas de la colonita del Burger King el Day Burger King y demás estaba ambientado a esa marca los Advert Gaming la sub-tipología dice tenemos el Advert Games como tal como este juego de M&M ¿no? M&M que era un jueguito donde básicamente encontrabas a los dulces de M&M y tenías que cumplir algunos retos ¿ok? se derretían era bastante gracioso este juego después tenemos los Virtual World Advert Chasing que están basados en estas en estas en estas técnicas proyectivas de los Insights volvamos a la pizarra para que no para que no se pierda esto lo que pasa es que un Insight ¿saben que es un Insight? ¿alguien sabe que es un Insight? yo sé que sabe estoy seguro lo que pasa es que ya estamos llegando a la hora del final de nuestra de nuestra sesión y no me quieren decir ¿alguien sabe que es un Insight del consumidor? Hugo sabe que es un Insight del consumidor Hugo por favor en sus palabras ¿qué define el Insight del consumidor? ¿no? Liliana Liliana ¿podría ser de algo interno del consumidor? o sea ver algo dentro de la marca o del consumidor Exactamente Liliana entonces usted decía ¿no? este es un buen Insight yo sí ¿no? usted o sea recordando y haciendo relaciones usted cuando escuchaba nuestros comentarios usted decía este es un buen Insight entonces me imagino que usted decía esta es buena información para que yo para yo que soy un marquetero entonces me imagino que es la información que arroja el consumidor o el cliente para poder generar productos o no sé Exactamente exacto Liliana y Rocío están en todas las razones un Insight del consumidor no es más que la visión interna que tiene este consumidor de algún producto o de algún servicio generalmente este tipo de información es muy difícil de otorgarlo es muy complicado tienes que entrar o se ha hecho uso muchas veces del marketing consultivo para tratar de sacar los insights ¿no? este marketing consultivo que está basado en el diálogo ¿no? si generas un buen diálogo de confianza y demás entonces las personas te van dando información sin querer queriendo sin que le hayas preguntado nada sin que le hayas dicho nada te van comentando de su vida que mi hijito que mi esposo consume esto te van diciendo sin que tú ya le hayas preguntado qué es lo que consume esos son los insights del consumidor actualmente se utilizan técnicas proyectivas que son estas técnicas proyectivas que juegan bastante con la psicología de las personas ¿no? marketing digital no está para nada apartado de esto porque de hecho han salido de marketing digital muchas de estas herramientas proyectivas entre una de esas herramientas proyectivas para tratar de encontrar insights del consumidor están los planetas imaginarios que son no sé cómo llamarlo no son metodologías son técnicas que como una especie de juego donde tú le dices por ejemplo le digo yo a Ingrid Ingrid a ver usted qué imagina si pudiéramos vivir en este planeta de los chubis de acá del M&M cómo imaginaría que sea nuestra vida cómo imaginaría ese planeta de los M&M entonces ahí Ingrid nos comenzará a comentar ufa yo me imaginaría yo sería un chocolatito usted también sería un chocolatito mis amiguitas serían chocolatitos todos seríamos chocolatitos nos desveterían o sea empiezas a comentar acerca de todo lo que puede ser ese planeta imaginario esa es una técnica proyectiva entonces los insights del consumidor los voy a escribir en la pizarra como ustedes han indicado solamente voy a resumir lo que nos han dicho sus compañeras básicamente son la visión interna del consumidor esta visión interna esta información se lo guarda no es capaz de darnos de manera directa porque al final somos extraños la primera clase estoy seguro que si yo les preguntaba algo ustedes hubieran tenido algún deselo de guardarse esa información porque era un simple extraño ok pero ya cuando hemos entrado en detalle ustedes han empezado a abrir y me han empezado a dar información y yo también les he entrado de información entonces ahí ustedes han empezado ah interesante ok está dando a conocer algunas visiones internas y para conocer esas insights del consumidor no se utilizan generalmente las técnicas de encuestas ni se les ocurre realizar encuestas estos cuestionarios en redes sociales en plataformas que ni así les van a contestar realmente lo que el consumidor piensa una de las técnicas es a partir de todos estos juegos a partir de esta interactividad para que les otorgue insight del consumidor y una de esas técnicas proyectivas técnicas proyectivas técnicas proyectivas está basada en los planetas imaginarios hay también la relación de palabras relación de parejas hay bastantes técnicas proyectivas interesantes pero una de ellas es los planetas imaginarios y el Advert Gaming en su interactividad trata de buscar justamente eso lo que son los Virtual World Advertising prácticamente son aquellos jueguitos aquellos jueguitos donde yo sé que uno de ustedes ha debido jugar donde en su celular empezaba a crear edificios construir edificios plazas tenía que crear su propia ciudad y demás eso es un Virtual World Advertising donde te puede salir en algún momento al igual que lo que vamos a la presentación al igual que lo son los estáticos o los in-games te puede salir alguna publicidad en ese en ese mundo imaginario y a partir de eso vas conociendo insights por ejemplo la forma en que construye cómo construye qué qué tipos de edificios va a colocar qué tipos de plazas qué tipos de personas van a van a ser parte de este Virtual World Advertising de este de este mundo virtual y así es como lo hacen las personas había un juego muy interesante que justamente es este de acá no recuerdo el nombre donde las personas iban a o sea cumplían sus desafíos pero iban construyendo ese mundo ese mundo virtual a partir de su de su pensamiento y eso era una mina de oro para los marqueteros porque se daban cuenta de que por ejemplo le colocaban ahí su spa entonces había alguna necesidad insatisfecha de ese consumidor que no podía demostrarlo a simple vista pero sí mediante el juego y de esa forma se daban cuenta el marketing tradicional haciendo un paréntesis también hay ciertos indicadores el año 2015 había un congreso aquí en el Perú y había unos peruanos genios que indicaron algunos indicadores de calidad de vida que influyen en la compra en la adquisición de un producto de un servicio y aunque no crean nos mostraron unos indicadores bien interesantes y uno de ellos por ejemplo nos decía el pezito tu mascota tu gatito determina tu calidad de vida entonces nosotros nos mirábamos está loco está blanco que mi pez está ladrante que va a determinar mi calidad de vida y empezaron a explicar decían pero es cierto no sé por qué nos mostraron ahí fotografías indicadores estadísticas una investigación muy clara de estos peruanos y decían ellos el pezito decían el pezito bien cuidadito o el gatito o tu hámster tu mascotita bien cuidadito bonito refleja tu calidad de vida entonces va a estar en función incluso de las compras que tú realizas de lo que tú adquieres productos servicios tu casa puede ser lo más hermosa puedes tener una casa de 20 pisos está bien lindo lo has hecho pintar bonito tu casa tu pezito está allá afuera buscándose comida esa es tu calidad de vida no tienes relación con la casa si todos se preguntan y decían a la chucha creo que este coartín lo mismo pasa en marketing digital a partir de estos juegos tú encuentras ciertos insights encuentras ciertos comportamientos de compra ciertos comportamientos del consumidor por lo menos ese debe ser su objetivo la idea gente aquí no es lanzar una publicidad listo ya está mi publicidad ah si voy a ser viral ¿no? ya el caso hay en photoshop no se trata de encontrar este tipo de comportamientos a partir de la publicidad que tú lances ¿no? entonces si lo cierra por ejemplo la publicidad entonces algo están dando ¿no? ese es un indicador de retroalimentación eso nos va a llevar ¿a qué? a que hagamos alguna alguna acción para que todos esos comentarios negativos para que todos esos eventos acciones negativas que está realizando este consumidor digital traten de volverse positivas o sea sacarles dédito a lo que es a estas malas acciones que realizan en temas de eventos en plataformas digitales nuestro consumidor digital ¿se comprende? ¿se entiende? ¿cómo les ha ido con la plataforma? ¿o se han dedicado a jugar en iConsol? y una consultación ¿cómo podemos hacer este tipo de publicidad acá? digamos en Bolivia o sea para negocios más pequeños claro que sí les muestro una plataforma a ver ¿cómo es esta plataforma? ya ya me recuerdo el nombre a ver vamos a ver si estoy o no estoy equivocado hay plataformas que lo descontinúan y ah está está viva les voy a enviar les voy a enviar a negocios pequeños para iniciar porque la idea es que el marketing digital tenga una tendencia cero me imagino que han debido leer lo que es el manual de Oslo que les he dejado el manual de Oslo que está basado en la innovación indica la tendencia del marketing actual debe ser una tendencia de presupuesto cero y te van a ayudar bastante ahí lo que son tus estrategias de marketing digital este mobits.com es una plataforma donde tú puedes crear AdvertGaming ya tiene de hecho algunos algunos juegos realizados donde tú solamente puedes modificarlo por ejemplo a ver voy a entrar al mobits.com ¿les ha llegado el mensaje al chat del Zoom? Fabiola ¿le llegó? Genial Genial Ábranlo por favor a esa página Ábranlo ábranlo a esa página el mobits Ábranlo se pueden loggear pueden registrarse creo que pueden registrarse con su cuenta de Google yo acá tengo una sesión abierta pero no recuerdo la verdad me voy registrando en cada página y no recuerdo si me he registrado a partir de mi Google o a partir de colocar los datos pero creo que fue a partir de Google entonces le dan un clic ahí y ya van a estar dentro de la herramienta a ver voy a compartir mi pantalla ¿qué les parece? mejor haremos eso voy a compartir mi pantalla con ustedes obviamente ustedes también van a acompañar con su móvil en su propio celular lo sí o mejor lo sí o sí haremos eso dejar de compartir mi pantalla y les voy a compartir en mobits aquí ya está ok esto aparentemente esta cuenta está con mi con mi cuenta de Gmail creo que he creado otra con una cuenta institucional pero veremos esta entonces una vez que se logueen les va a aparecer esa pantallita ¿sí? donde dice inicio, jugar mis juegos crear entonces aquí puedes colocarle mis juegos si es que tú ya has desarrollado algún juego o puedes crear algún juego ¿no? puedes crear algún juego algún algún advert gaming un juego simple un juego multinivel dependiendo de la interactividad que deseas tener con tus usuarios podemos comenzar con un juego simple a ver para hacerlo como ejemplo aquí les da algunos juegos ¿no? entonces les da ya algunos jueguitos donde ustedes puedan ya solamente modificar ¿no? modificar y con eso tranquilamente publicarlo y lanzar ciertos mensajes a tu usuario en las imágenes en el mismo juego en los mismos elementos personajes de que se trata de esta marca se trata de este producto ¿ok? no sé a ver cuál jugamos o cuál creamos crearemos este juego del duchazo crear entonces te dice en las próximas pantallas crearemos un juego de duchazos en simples pasos se está observando la pantalla ¿verdad? sí sí perfecto genial entonces dice continuar con un nuevo juego crearemos un nuevo juego un nuevo juego le damos clic acá dice indica cuántas palabras tenemos un juego del duchazo me parece que este juego del duchazo es como el abarcado a ver indica un texto que suspende el conjunto de palabras ya aquí hay que colocarle un nombre ¿no? un nombre entonces ¿qué nombre quieren que quieren que le coloque? hay un nombre hamburguesas que nos da por defecto ¿qué juego quieren crear? ¿qué se va a llamar el juego? nada ya debemos qué asuntos aquí hamburguesas ya el juego se va a llamar hamburguesas digamos que somos los los gestores de contenido de de Burger King siguiente dice añade las palabras ya ok dice añade palabras o frases cortas al juego del duchazo ¿no? como es una sola palabra entonces esta ya ya lo colocaremos es lo que seguramente van a van a tener que buscar aquí le pueden adjuntar la imagen dice cargar imagen entonces ustedes buscan una imagen tendría que buscar en este caso una imagen de Burger King y lo coloco y desde ese momento ya estás empezando ahí a lanzar mensajes ¿no? acerca de tu producto acerca de tu marca los hardware gaming o la interactividad está bastante relacionado especialmente la inmediatez relacionado con lo que es la marca ¿ok? continuamos ¿dónde está? guardar tarjeta guardar tarjeta la verdad les digo les soy sincero estoy manejando esta plataforma después de un año dos años y era totalmente diferente ¿qué más? las tarjetas se han guardado correctamente tarjetas cargadas me dio otra tarjeta lo dejaremos por aquí siguiente a ver siguiente siguiente hamburguesas ¿qué dice esto? controla la información del juego y modifica el tenesal hamburguesas la palabra va a ser ketchup no lo estoy colocando en la imagen sería interesante pero por temas de tiempo porque ya estamos con solamente nos faltan cinco minutos listo suficiente guardar y continuar a ver guardar y continuar ok aquí puedes crear la portada si esto esto es de acuerdo que aquí puedes crear una portada inicial cuando esté iniciando el juego ¿no? cómo se va a mostrar nuevamente aquí pueden lanzar los mensajes ustedes ¿no? pueden cargar otro tipo de imagen respecto a su a su empresa a su institución a su microempresa a su marca a su producto etcétera etcétera colocar el nombre del juego ¿sí? ¿qué se va a llamar? el hamburgón ¿qué se llame? listo escribe una descripción para tu juego llegaste llegaste al mejor juego de la hamburguesa puedes cargar otra imagen dice escribe algunas palabras claves relacionadas al juego estas palabras claves son importantes ustedes conocerán les han ido a explicar en otros módulos por el tema de los keywords ¿saben qué son los keywords? ¿verdad? las palabras clave ¿cómo funcionan? ¿se acuerdan? ya les han debido hablar de esto de las palabras clave en temas de marketing digital los keywords o sea ¿para qué sirve? ¿cuál es su función? ¿cuál es su objetivo principal de los keywords gente? Miguel Ángel ¿cuál es su función principal? si no me equivoco dicen son las palabras los keywords se utilizan para aparecer digamos rápidamente en los buscadores por decir exactamente exacto es como los hashtags ¿no? entonces los hashtags ¿para qué te sirven? para que te agrupen agrupen en un cierto segmento ¿no? y de esta manera se esté hablando de ese contenido ¿ok? y seas parte de ese contenido entonces estos keywords te sirven también de esa manera no colocas los keywords en estos juegos o en cualquier otro post o en cualquier otra plataforma básicamente cuando la persona esté buscando tengas la probabilidad ¿no? no estoy hablando de alta probabilidad no, tengas la probabilidad ya sea 1% 99% de que tu juego se ha encontrado a partir de esas palabras ¿ok? se lo voy a colocar mayonesa ¿listo? mayonesa que sea esa palabra ¿no? ¿porcentajes requeridos para pasar a este juego? ya 60% selecciona categoría dice ¿no? ¿qué categoría le voy a colocar? a ver digamos que sea ya personalidades ya nivel ¿para qué nivel? ah aquí te dice para qué tipo de usuario va a ser esto ¿no? el principiante que sea para intermedio la plantilla ¿no? arcade el idioma español que se quiere decir visibilidad público ¿no? que sea para todos guardar listo publicar el juego ya está publicar veamos cómo ha salido nuestro jueguito entonces ahí está el hamburgón ¿no? entonces entramos al hamburgón dice es el pin ¿ve? como podemos entrar en el console igualito nivel intermedio ya a ver jugar ahí está obviamente si voy a colocar una imagen aquí me va a aparecer la imagen de la empresa de los productos de la marca que se yo ¿no? esta es mi portada ¿sí? esta es mi portada seguir le damos un clic ¿no? también lo había mostrado el hamburgón ¿no? tiene muy pocos elementos por la rapidez con la que hemos realizado ustedes pueden realizarlo con mayor detalle colocando sus imágenes detallando la descripción y otros elementos solamente hemos creado un nivel nosotros nivel 1 pueden crear diferentes niveles ¿qué más de este juego? no lo entiendo aquí un play ahí empieza ¿no? hamburguesas y miren por ejemplo este gráfico este gráfico display que le sale en la parte superior aquí ustedes ya pueden colocar el nombre de la marca en vez de hamburguesas puede salir con la empresa y eso es prácticamente está generando la atención está llamando la atención de ese cliente ¿no? hay como les decía ciertas neuronitas ¿no? que se van a fijar en tu subconsciente en eso por más que no les hagas caso pero que al final van a generar nomás posicionamiento me parece que hay que empezar a jugar ¿no? N no listo L tampoco tiene la K ah tiene la K de Ketchup tiene la F no tiene ¿no? entonces va apareciendo ahí tiene la R tampoco y tengo cuatro opciones ¿no? tiene la B tiene la C uy estoy equivocando en todas tiene la E ahí está tiene la P tiene la H ¿no? tiene la J no tiene J tiene Y tampoco tiene Z y lamentablemente he perdido listo eso es un Advert Gaming entonces ahí hay plataformas que te pueden ayudar a realizar esto entonces otro consultito o sea me ayudan a realizar digamos un juego relacionado a la marca y ¿puedo esto publicar? ¿es mío? claro que sí lo que acabo de hacer ya lo he publicado ustedes pueden ingresar a ese juego pueden buscarlo a partir del móvil lo copia el link a su red social y lo va a llevar le va a llevar al juego ¿tiene perdón Liliana ¿tiene algún tipo de costo? si podríamos querer realizar algo más complicado ¿o es totalmente gratis? el 98% de las plataformas de marketing digital lamentablemente son de costo es decir tienen sus modalidades de pago esta en sus primeras instancias es free es gratuita pero ya si quieres otro tipo de como lo indicas Liliana otro tipo de beneficios de ventajas tienes que adquirir nomás es también el negocio ¿no? es parte del negocio es como Zenrush ¿no? que sirve en social media Zenrush es una herramienta genial para observar social media pero que en su versión en su versión básica te va a servir bastante pero si quieres algo más te va a cobrar ahí un 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 plan ¿alguien más? Lizen si esta página compartimos en nuestro Facebook en nuestro clase ¿tiene algún costo? no como le explicaba a Neiva ¿no? como le explicaba a Neiva puedes publicarlo el link puedes enviarlo a tu red social a tu plataforma a tu blog a cualquier plataforma digital que tengas y las personas van a ingresar a ese link te va a aparecer si alguna publicidad obviamente de la misma página o sea de algo siempre nada es gratuito en marketing nada es gratuito ya les he dicho que en la mezcla promocional la promoción de ventas la variable promoción de ventas en la mezcla promocional básicamente tiene su costo eso te dice que nada es gratis en la vida nada es gratis en marketing entonces estos señores al publicarlo de manera gratuita si te va a aparecer algún tipo de publicidad ahí del mismo móvil o como ellos estén monetizando su página pero que de hecho no va a interrumpir lo que es el la redacción de tu juego o sea van a jugar normal pero si quieres algún otro beneficio como les indica Liliana o sea yo quiero algo más quiero algo más complicado quiero que sea temático quiero crear un virtual world advertising quiero hacer eso ah ahí ya tienes que contratar un plan ¿no? para móviles ¿alguien más? creo que se han entretenido de nuevo con el juego adelante por favor muy bueno muy bueno ese ejemplo por ejemplo bueno mi pregunta es usted lo creó porque tuvo una cuenta ¿verdad? esa cuenta le permite publicar o sea el juego que se ha creado ya está guardado cuando el link lo mande digamos a un post o como un post para Facebook la gente que tenga la cuenta puede acceder al juego y puede jugar o o es abierto para todos no necesariamente no necesariamente se acuerda que en algún momento del juego lo he colocado como público si es abierto no necesariamente o sea tenemos que nosotros sí tener la cuenta para crear el juego ¿no? pero las personas que deseen jugar es público ahí ya le dicen su ¿alguien más desea hacer alguna consulta? bien creo que se han entretenido bastante con Air Console y con el con el Mobit ¿no? y gracias por ello porque me han hecho recordar Mobit como les decía hace un año dos años que no lo veía esta plataforma ha cambiado bastante cuando lo vi cuando lo revisé hace unos un tiempo atrás todavía estaba en un modo beta pero veo que ahora está mucho pero mucho más estable les va a servir bastante para microemprendimientos para nuevos productos para el desarrollo del mismo producto desarrollo del mismo servicio el día de hoy también tenemos que pasar al desafío tres como ven en la en la pantalla que era justamente avanzar lo que es el Google Web Designer ¿no? es decir rapidito explicarles algo de cómo se utiliza esta herramienta que es para realizar publicidad gráficos display ¿no? algunos del sábado de manera interactiva y darles un ejemplo y que ustedes lo observen mucho más y después hagan en la misma clase un 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 pequeño banner les voy a explicar nos queda una sesión más que tengo que coordinar con ustedes para ver cuándo la vamos a pasar esta sesión y yo les voy a explicar esto y les voy a explicar cómo se realiza pero no creo que hagamos el desafío porque todavía nos queda hablar de inmediatez que no son más que unas alrededor de unas siete u ocho diapositivas más y con eso prácticamente estaríamos cerrando el curso con una actividad extra que la vamos a realizar al final entonces lo primero por favor quisiera saber cuándo ustedes desean terminar el curso con su última sesión propuestas yo sé que están entretenidas con el con el móvil pero van a tener toda la noche para revisar el martes o el jueves por la noche Lizeth no sé si están de acuerdo no yo no puedo disculpar Rocío martes y jueves de siete a nueve tal vez sí porque lunes miércoles y viernes tenemos tendríamos clases con el otro módulo no sé o sea viendo la lógica creo que va a ser así con el siguiente módulo pero como propuesta ¿no? o cuándo no sé o sábado por la noche también podría ser no sé yo pongo ya que nadie dice nada ok ¿qué les parece? sí me gusta la última opción sábado por la noche podría ser a partir tal vez de las podría ser mañana incluso de seis a siete y media sí estoy de acuerdo sábado por la tarde o noche yo también estoy de acuerdo a partir de las siete puede ser por favor siete sería siete siete y media por favor no hay problema siete comenzamos el día de mañana y lo acabamos mañana ¿está bien? siete Miguel Ángel ¿sí? sí Luis ya no tendría problema yo para el día de mañana está bien siete el día de mañana lo cerramos nuestro curso ¿les parece? sí super y yo estoy de acuerdo licenciado muy bien genial es posible que entonces mañana no nos veamos por el zoom sino ustedes estén atentos a la plataforma de la fundación idea que yo voy a crear la clase ok va a haber uno donde diga clase virtual ingresan ahí denle un clic y les va a dar ahí otra pantalla que diga unirse entran y ahí los voy a estar esperando también por videoconferencia ¿de acuerdo? también licenciado genial bueno dicen en la plataforma va a estar el link para ingresar al al exactamente yo lo voy a armar la clase mañana yo voy a armar para que entren a las 7 de la noche o sea si ingresan a la plataforma ahí va a estar sesión 7 de noviembre y ahí entre las subactividades va a estar clase virtual le dan un clic les va a pasar otra pantalla unirse y listo van a estar ya en la plataforma de la fundación interactividad gente eso es interactividad bien son las 22 y 10 entonces el día de mañana estaríamos cerrando nuestro curso hemos hablado bastante incluso nos hemos explayado en algunas cosas porque la idea de avanzar el desafío 3 pero no se preocupen que yo les debo esto del Google Web Designer ya les he enviado la herramienta next, next, next para la instalación y mañana según el ejemplito así básico sencillo porque no nos va a alcanzar el tiempo que les voy a dar ustedes ya van a ir explorando mucho más esta herramienta le van a explotar a sacar el juego al Google Web Designer que es una de las herramientas más utilizadas para gráficos display en la actualidad gente linda me he cansado pero ha sido una linda noche con ustedes gracias por su participación en esta cuarta y quinta sesión espero que todos se encuentren bien conmigo será hasta el día de mañana que les vaya muy bien gracias dice por favor hay posibilidad que nos pueda compartir las diapositivas en la plataforma todo absolutamente todo les voy a pasar no se ha pasado inicialmente porque por experiencias de que cuando se les pasa de manera inicial ya los revisan y muchas veces ya no asisten a la sesión todo se les va a pasar no se preocupen gracias Liz mil gracias hasta mañana hasta mañana buen descanso para todos hasta mañana hasta mañana digo hasta mañana gracias 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 Gracias.